Hola, buenos días, tardes, o noches, de corazón muchas gracias por estar aquí y por compartir los vídeos. También por suscribirse, de corazón, muchas gracias. La llave maestra, de Charles F. A. Anel. Mucho antes que Anthony Robbins estuvo Charles F. A. Anel. Presentación. The Master Key System, en adelante TMKS, por sus iniciales en inglés el sistema de la llave maestra. TMKS es simplemente uno de los más brillantes estudios relativos al poder personal, metafísica, prosperidad y conciencia que se han escrito, cubriendo todo desde cómo crear abundancia y prosperidad. Charles F. A. Anel no deja una sola piedra por mover. Con precisión, aclara cada uno de los temas con lógica y con rigor que le hace no sólo sentirse bien sino pensar mejor. El libro fue eliminado del mercado por la iglesia en 1933 y se ha mantenido oculto por décadas. Cuando él asistía a la Universidad de Harvard se corrió el rumor, que, Bill Gates descubrió TMKS y que fue este libro el que le hizo dejar la universidad y perseguir su sueño de un ordenador en cada mesa de escritorio. Todos sabemos lo que pasó. Ha sido un secreto en Silicon Valley y que cada emprendedor que hizo fortuna en los últimos años lo hizo estudiando las palabras de Anel escritas hacía más de 80 años. Cada millonario o cada millonario en el valle leyó TMKS y como el libro ya no estaba editado, las fotocopias pasaban de mano en mano. El libro ha sido recientemente relacionado con el evento televisivo conocido como El Secreto. 1. Introducción. La naturaleza nos impele a mantenernos en movimiento a lo largo de nuestras vidas. No podemos permanecernos quietos por mucho que lo deseemos. Toda persona que piense correctamente quiere no permanecer inmóvil como una planta sino evolucionar, mejorar y continuar su desarrollo mental hasta el fin de sus días. Este desarrollo, sólo puede ocurrir a través de la mejora de la calidad de los pensamientos individuales y las acciones ideales y los escenarios que se originan como consecuencia. Ya que un estudio del proceso creativo del pensamiento y cómo aplicarlo es de suprema importancia a cada uno de nosotros. Este conocimiento nos evidencia que la evolución de la humanidad en la Tierra tiene que ser elevada a lo largo de este proceso. La humanidad busca ardientemente la verdad y explora cada camino hacia ella. En este proceso se ha producido una literatura especial, que va desde lo trivial a lo sublime desde lo divino. A través de todas las filosofías hasta la verdad final de la humanidad busca la verdad ardientemente y explora cada avenida hacia ella. La verdad más elevada lo consigue al final con el MK. En este proceso ha producido una literatura especial de que va la gama entera de pensamiento el trivial al sublime, a de la adivinación. A través de todas las filosofías, la MK busca algo así como llamar a la gran inteligencia cósmica y atrayendo hacia uno lo que corresponde a las ambiciones e inspiraciones de cada lector. Cada cosa y cada institución que vemos a nuestro alrededor, han sido creadas por seres humanos y ha existido primero como un pensamiento en la mente de algún ser humano. Por lo tanto el pensamiento es constructivo. El pensamiento humano no es más que el poder espiritual del cosmos operando a través de la criatura humana. TMK instruye al lector sobre cómo usar este poder, y usarlo a la vez constructivamente y creativamente. El MK explica y nos guía en este proceso. Las enseñanzas del MK harán del lector un ser con una personalidad mejor y le darán un nuevo poder para lograr cualquier justo deseo y propósito en su vida y una nueva habilidad para disfrutar de la belleza de la vida y asombrarse con ella. F. H. Burgess. 2. Prólogo. Algunos hombres parece que atraen el éxito, el poder, la prosperidad y lo logran con muy poco esfuerzo consciente, otros lo conquistan con gran dificultad, y otros fracasan completamente en alcanzar sus deseos e ideales. ¿Por qué ocurre esto? Porque algunos hombres realizan sus ambiciones fácilmente, otros con dificultad, y otros no lo consiguen por mucho que lo intentan. La causa no puede ser física, ya que si fuese ésta, los hombres más perfectos, físicamente hablando serían los que más éxitos alcanzasen. La diferencia debe ser pues mental debe estar en la mente, por lo tanto la mente debe ser la fuerza creativa y debe constituir la única diferencia entre los hombres. Es la mente, por lo tanto la que supera el entorno y cada obstáculo que aparece en el camino del hombre. Cuando el poder creativo del pensamiento es comprendido completamente, su efecto se hará ver como maravilloso pero estos resultados no pueden ser alcanzados sin la correcta aplicación de iligencia en el método y concentración. El estudiante encontrará que las leyes que gobiernan el mundo mental y espiritual son también fijas e infalibles en el mundo material para asegurar los resultados deseados, entonces, es necesario saber sólo la ley y cumplirla. Con un correcto cumplimiento de la ley encontrarán que produce el deseado resultado con exactitud invariable. El estudiante que aprende que el poder viene de dentro de uno mismo, y que solamente débil en la medida que ha dependido de la ayuda de fuera, y el sin dudar se lanza a sí mismo a sus propios pensamientos, instantáneamente se corrige, se mantiene erguido, asume una actitud dominante, y hace milagros, punto. Por consiguiente, es evidente que quien no investiga totalmente y se aprovecha del maravilloso progreso que ese está produciendo en esta gran ciencia, se mantendrá pronto muy atrás como el hombre que se niega al conocimiento y acepta los beneficios que han llevado a la humanidad a través de la com. Prensión de las leyes de electricidad Es evidente que la mente crea las condiciones negativas así como las condiciones favorables, y cuando nosotros visualizamos conscientemente o inconscientemente cada tipo de falta, limitación o discordancia, nosotros creamos estas condiciones. Esto es lo que muchos están haciendo todo el tiempo inconscientemente. Esta ley al igual que cualquier otra ley no respeta personas, sino que está constantemente actuando e implacablemente está llevando a cada individuo exactamente lo que ha creado. En otras palabras como somos es en cierta manera así también cosechamos por consiguiente, la abundancia depende e. n. Un reconocimiento de las leyes de abundancia, y el hecho que la mente no sólo es la creadora, pero el único creador de todo lo que es. Ciertamente nada puede crearse, antes de que nosotros sepamos que puede crearse y entonces hagamos el esfuerzo apropiado. No hay más electricidad en el mundo hoy que había hace 50 años, pero hasta que alguien reconociera la ley porque la que podría hacer un servicio, nosotros no recibimos ningún beneficio de ella. Ahora que la ley se entiende, prácticamente el mundo entero se enciende por ella. Así con la ley de abundancia, es sólo aquellos que reconocen la ley y se ponen en la armonía con ella quien comparte en sus beneficios. El espíritu científico domina cada campo de conocimiento y, en estos tiempos nadie ignora en su estudio relaciones causa-efecto. El descubrimiento de una región de las leyes marcó una época en el progreso de la humanidad. Eliminó el elemento de incertidumbre y el capricho en las vidas de hombres, y la sustituyó por ley, la razón y la certeza. Los hombres entienden ahora que para cada resultado concreto hay una causa adecuada y definitiva, para que cuando un resultado dado sea el deseado, ellos busquen la condición por la que y sólo por ésta sólo este resultado pueda alcanzarse. La base en la que toda ley descansa se descubrió por razonamientos inductivos que consisten en comparar varios casos separados entre sí, uno con otro hasta dar con el factor común que da lugar a todos como se ven. Es este método de estudio al que las naciones civilizadas deben la parte mayor de su prosperidad y la parte más valiosa de su conocimiento. Este método ha alargado la vida, ha mitigado el dolor, ha medido por metros los ríos, ha aclarado la noche con el esplendor de día, ha extendido el rango de visión, ha acelerado el movimiento, ha aniquilado las distancias, ha facilitado la comunicación y ha permitido a los hombres que descendieran a la s profundidad desde el mar, y conquistaran el aire, lo que se se preguntan entonces los hombres, pronto cansados, para extender las bendiciones de este sistema de estudio a todo su proceso de pensamiento, cuando ya se pone en evidencia el que simplemente esos resultados son simplemente la consecuencia de un método particular, es que sólo nos quedar. Y a científicamente hablando clasificar los resultados en nuestra vida según el método que los precede, para asumir como válido el método, la llave maestra, Master Key, está basada absolutamente en la verdad científica y desplegará las posibilidades que yacen larvadas en el individuo, nos enseña cómo conseguir la acción poderosa, aumentar nuestras capacidades de una manera eficaz, trayendo energías adicionales, discernimiento, bi, gore y elasticidad mental a nuestras vidas. El estudiante que gana una comprensión de las leyes mentales que se manifiestan entrará en la posesión de la habilidad de afianzar resultados jamás soñados y sus recompensas difícilmente podrán expresarse con palabras. Ello explica el uso correcto de ambos elementos receptivos y activos de la naturaleza mental, e instruye al estudiante en el reconocimiento de la oportunidad. Fortalece la voluntad y el poder de razonamiento, y nos enseña cómo cultivar la imaginación, nuestros deseos, velar por nuestras emociones y fomentar nuestra intuición. Nos da el poder de la iniciativa, la tenacidad de nuestros propósitos, la sabiduría en la elección de nuestras opciones, simpatía, inteligencia y un goce completo de vida en sus niveles más sutiles y elevados. La llave maestra, Master Key, nos enseña a usar una mente poderosa, verdaderamente poderosa, no cualquiera de las alternativas corrompidas por una mala información. No tiene nada que ver con el hipnotismo, magia o la supuesta magia de todos aquellos métodos que nos hacen creer que podemos conseguir algo sin poner nada de nuestro lado. La llave maestra, Master Key, cultiva y desarrolla la comprensión que nos permitirá que controle el cuerpo y por lo tanto la salud. Mejora y fortalece la memoria. Desarrolla la visión interior, ese tipo de visión que es tan infrecuente, ese tipo de visión que es la característica de todo hombre de negocios con éxito, ese tipo de visión que permite a los hombres vislumbrar en todo momento sus posibilidades así como las dificultades que acompañan, como con un H. Aló, cada situación, el método que les permite a los vislumbrar la oportunidad de una manera evidente, contra los miles falladas, seremos capaces de encontrar aquellas donde el retorno del beneficio está claramente asegurado. El Master Key desarrolla poder mental que significa que otros reconocen instintivamente que usted es una persona de fuerza, de carácter, que ellos quieren hacer lo que usted quiere que ellos hagan, significa que usted atraerá a hombres y cosas a usted, que usted se convertirá en lo que algunas personas llaman afortunado, que las cosas irán a usted, que en definitiva usted ha entrado en una comprensión de las leyes fundamentales de naturaleza, y se ha puesto en la armonía con ellas, usted estará afinado con el infinito. Usted entenderá la ley de atracción, las leyes naturales de crecimiento, y las leyes psicológicas en las que todas las ventajas en el mundo social y comercial descansan. Poder mental es el poder creativo, nos da la habilidad de crear para nosotros. No significa la habilidad de tomar algo de alguien. La naturaleza nunca hace las cosas de esa manera. La naturaleza hace dos cuchillas para el crecimiento del césped donde una creció antes, y el poder mental permite a los hombres que hagan la misma cosa. La llave maestra, Master Key, desarrolla visión interior y sagacidad, incrementa la independencia la habilidad y disposición para ser útiles. Destruye la desconfianza, la depresión, el miedo, la melancolía, y cada forma de limitación incluyendo el dolor y enfermedad. Despierta talentos enterrados, proporciona iniciativa, fuerza, energía, vitalidad, despierta una apreciación de la belleza en el arte, la literatura y la ciencia. Ha cambiado las vidas de miles de hombres y mujeres, sustituyendo los principios definidos para incertidumbre y el azar por principios fundamentales en los que cada sistema eficaz debe descansar. Elbert Gary, el presidente de la Sociedad United States Estel, dijo los servicios de consejeros, instructores, los expertos en eficiencia en la dirección brillante y exitosa son indispensables a la mayoría de las empresas comerciales de magnitud, pero yo considero el reconocimiento y la adopción de principios correctos de mucha más importancia. La llave maestra, Master Key, enseña los principios correctos, y sugiere los métodos para hacer una práctica aplicación de los principios, en eso difiere de otros cursos de estudio. Enseña que el único valor posible que puede asociarse a cualquier principio está en su aplicación. Muchos leyeron los libros, estudiaron cursos en casa, nota, así se impartía originariamente el conocimiento de la MK, asistieron a conferencias durante toda su vida sin hacer ningún progreso en la vida demostrando de una manera práctica el valor de los principios aprendidos. La llave maestra, Master Key, sugiere métodos porque pueden demostrar el valor de los principios enseñados y pueden aplicarse a la vida real en nuestra experiencia diaria. Hay un cambio en el pensamiento del mundo. Este cambio se está percibiendo silenciosamente en nuestro medio, y es más importante que cualquiera que el mundo ha vivido desde la caída del paganismo. La revolución presente en las opiniones de todas las clases de hombres, los más poderosos y los más cultos así como aquellos de la clase obrera permanecen en paralelo en la historia del mundo. El mundo entero está en la antesala de una nueva conciencia, un nuevo poder y una nueva realización de los recursos de la mente. El último siglo vio el progreso material más magnífico en la historia. El siglo presente producirá el mayor progreso en lo que se refiere al poder mental y al poder espiritual. La física se ha escindido la materia en moléculas, las moléculas en átomos, los átomos en energía, y ha permanecido para el señor Ambrose Fleming, en una dirección antes de la Royal Institution, para resolverse esta energía en la mente. Él dice, En su última esencia la energía puede ser inasible por nosotros excepto como una exhibición del funcionamiento directo de lo que nosotros llamamos a mente o voluntad. Permítanos ver lo que constituye una de las fuerzas más poderosas en la naturaleza. En el mundo mineral todo es sólido y fijo. En el reino animal y reino vegetal está en un estado de flujo, cambiando constantemente, siempre creándose y recreándose. En la atmósfera nosotros encontramos calor, luz y energía. Cada reino pertenece a un estado más sutil y más espiritual cuando pasamos de lo visible a lo invisible, de lo tosco a lo fino y sutil, de la potencialidad baja a la alta potencialidad. Cuando nosotros alcanzamos lo invisible nosotros encontramos la energía en su estado más puro y volátil. Y como las fuerzas más poderosas de naturaleza son las fuerzas invisibles, también encontramos que las fuerzas más poderosas para el hombre son sus fuerzas invisibles, su fuerza espiritual, y la única manera en que la fuerza espiritual puede manifestarse manifiesta en el proceso de pensar. Pensar es la única actividad que el espíritu posee, y el pensamiento es el único producto del pensar. La suma y substracción son por consiguiente transacciones espirituales, razonar es pues un proceso espiritual, las ideas son concepciones espirituales. Las preguntas son chispas espirituales y la lógica, los argumentos y la filosofía son la maquinaria espiritual. Cada pensamiento trae a la acción cierto tejido físico, partes del cerebro, nervio o músculo. Esto produce un cambio físico real en la construcción del tejido. Por consiguiente sólo es necesario tener un cierto número de pensamientos en un asunto dado para provocar un cambio completo en la organización física del hombre. Este es el proceso por el que el fracaso se cambia en éxito. Los pensamientos de valor, el poder, la inspiración, la armonía, sustituyen a los pensamientos de fracaso, desesperación, falta, limitación y discordancia y como esos pensamientos enraizan en nosotros. El tejido físico cambia y el individuo ve la vida envuelta en una nueva luz. Las cosas viejas realmente han ya fallecido, todas las cosas se han transformado en nuevas, nacemos de nuevo. Este tiempo es del nacimiento del espíritu, la vida tiene un nuevo significado para él. Él se ha reconstruido y está lleno de alegría, de confianza, de esperanza, de energía. Él ve las oportunidades hacia el éxito hacia las que estaba ciego. Él reconoce las posibilidades que antes de no tenía ningún significado para él. Se radian los pensamientos de éxito con que él se ha impregnado a aquellos alrededor de él, y ellos lo ayudan a su vez adelante y hacia arriba. Él atrae hacia él los nuevos y socios de éxito, y esto cambia su entorno a su vez, para que por este simple ejercicio simple de pensamiento, un hombre se cambie no sólo a sí mismo, sino también su ambiente, circunstancias y condiciones. Usted verá, usted debe ver, que nosotros estamos en el alba de un nuevo día, que las posibilidades son tan maravillosas, tan ilimitadas hasta ser casi desconcertantes. Hace un siglo cualquier hombre con un arma de repetición podría aniquilar un ejército entero equipado entonces con los instrumentos de guerra en uso. Así que es en la actualidad cualquier hombre con un conocimiento de las posibilidades contenido en la Master Key tiene una ventaja inconcebible sobre la multitud. 3. Parte 1. Es un privilegio para mí incluir parte una adjunta del MKS. ¿Usted traerá a su vida más poder? Consiga la conciencia de poder. ¿Más salud? Consiga la conciencia de salud. ¿Más felicidad? Consiga la conciencia de la felicidad. Viva el espíritu de estas cosas hasta que ellos se vuelvan suyas por derecho propio. Entonces será imposible mantenerlas alejadas de usted. Las cosas del mundo son flujos de un poder interno de aquel hombre porque los gobierna. Usted no necesita adquirir este poder. Usted ya lo tiene. Pero usted quiere entenderlo. Usted quiere usarlo. Usted quiere controlarlo. Usted quiere impregnarse con él, para que usted pueda ir adelante y puede poner al mundo delante de usted. Día a día a medida que usted siga y siga, a medida que usted gane inercia, momentum, a medida que su inspiración se haga más profunda, a medida que sus planos cristalicen, usted ganará en comprensión. Usted vendrá a comprender que este mundo es ningún montón muerto de piedras y de materia orgánica, sino que es una cosa viviente. Está lleno de corazones latientes. Es un mundo lleno de vida y de belleza. Es evidente que eso requiere entendiendo para trabajar con el material de esta descripción. Pero aquellos que entran en este entendimiento están inspirados por una nueva luz, una nueva fuerza, y ganan confianza y mayor poder mayor cada día. Ellos comprenden que sus esperanzas y sus sueños se hacen realidad. La vida tiene un significado más profundo, más lleno y más claro que antes. Parte 1. 1. Todo lo que usted teme se hace verdad en cada plano de existencia y esa pérdida lleva a una pérdida mayor es también igualmente verdad. 2. La mente es creativa, y las condiciones, el entorno y todas las experiencias en la vida son el resultado de nuestra actitud mental habitual o predominante. 3. La actitud de nuestra mente necesariamente depende en lo que nosotros pensamos. Por consiguiente, el secreto de todo el poder, todo el logro y toda la posesión depende de nuestro método de pensar. 4. Esto es verdad porque nosotros debemos ser antes de que nosotros podamos hacer, y nosotros sólo podemos hacer en la medida en la que nosotros somos, y lo que nosotros somos depende en lo que nosotros pensamos. 5. Nosotros no podemos expresar poderes que nosotros no poseemos. La única manera porque nosotros podemos afianzar la posesión de poder es hacerse consciente del poder, y nosotros nunca podemos ponernos conscientes de ese poder hasta que nosotros aprendamos que todo el poder reside dentro de nosotros. 6. Hay un mundo en nuestro interior, un mundo de pensamiento sentimiento y poder, de luz y vida y belleza y, aunque invisible, sus fuerzas son poderosas. 7. El mundo interior está gobernado por nuestra mente. Cuando nosotros descubrimos este mundo encontraremos la solución para cada problema, la causa para cada efecto, y desde el momento que nuestro mundo interior está sujeto a nuestro mando, todas las leyes de poder y posesión también están dentro de nuestro control. 8. El mundo exterior es sólo un reflejo del mundo interior. Lo que aparece como exterior es lo que se ha encontrado en nuestro interior. En el mundo interior puede encontrarse sabiduría infinita, poder infinito, prosperidad sin límites que sólo espera que sea descubierto, desarrollado y expresado. Si nosotros reconocemos estas potencialidades en el mundo interior éstas tomarán forma en el mundo exterior. 9. La armonía de nuestro mundo interior se reflejará en el mundo exterior asimismo en un escenario armonioso. Surgirán escenarios agradables y tendremos lo mejor de todo. Crearemos la salud, la grandeza, el poder, el logro, y todo el éxito. 10. La armonía en el mundo interior es la consecuencia de la habilidad de controlar nuestros pensamientos, y cómo determinar para nosotros, cómo una experiencia nos afecte. 11. La armonía en el mundo interior se traduce en el optimismo y la abundancia. La abundancia y la fluidez interior dan como resultado abundancia y fluidez en el exterior. 12. El mundo exterior refleja las circunstancias y las condiciones de la conciencia interior. 13. Si nosotros encontramos la sabiduría en nuestro mundo interior, nosotros tendremos la comprensión para discernir entre las maravillosas posibilidades que están latentes dentro de nosotros, y nosotros nos daremos el poder para hacer que esas posibilidades se manifiesten en el mundo exterior. 14. Cuando nosotros nos ponemos conscientes de la sabiduría de nuestro mundo interior, nosotros mentalmente tomamos posesión de esta sabiduría y tomando posesión mental nosotros entramos en la posesión real del poder y sabiduría necesario para atraer a la manifestación, tendremos lo esencial y necesario, para nuestro completo y armonioso desarrollo. 15. El mundo interior es el mundo práctico en que los hombres y mujeres de poder generan el valor, la esperanza, el entusiasmo, la confianza, la IFE por el que ellos se otorgan una inteligencia fina y la habilidad práctica para hacer real la visión. 16. La vida es descubrimiento no ocultación. Lo que llega a nosotros en nuestro mundo exterior es lo que nosotros ya poseemos en el mundo interior. 17. Toda la posesión está basada en la conciencia. Toda ganancia es el resultado de una conciencia acumulativa. Toda pérdida es el resultado de una conciencia dispersada. 18. La eficacia mental está en correlación con nuestra armonía. La desarmonía provoca confusión, por consiguiente, el que adquiera el poder debe estar en armonía con la ley natural. 19. Nosotros nos relacionamos con el mundo exterior por la mente objetiva. El cerebro es el órgano de esta mente y el sistema cerebro-espinal nervioso nos pone en comunicación consciente con cada parte de nuestro cuerpo. Este sistema nervioso responde a toda sensación de luz, calor, olor, sonido y sabor. 20. Cuando esta mente piensa correctamente, cuando entiende la verdad, cuando los pensamientos enviados a través del sistema nervioso cerebro-espinal al cuerpo son constructivos, estas sensaciones son agradables, armoniosas. 21. El resultado es que nosotros construimos fuerza, vitalidad y aunamos todas las fuerzas constructivas en nuestro cuerpo, 22. Pero es a través de esta misma mente objetiva como admitimos el dolor, la enfermedad, la falta de algo, la limitación y cada forma de discordancia y desarmonía a nuestras vidas. Es por consiguiente a través de nuestra mente objetiva, a través una manera de pensar equivocada, negativa, con el que nosotros nos relacionamos a las fuerzas destructivas. 22. Nosotros nos relacionamos con el mundo interior a través del subconsciente. El plexo solar es el órgano de esta mente, el sistema simpático del sistema nervioso preside sobre todas las sensaciones subjetivas, como por ejemplo la alegría, el miedo, el amor, la emoción, la respiración, la imaginación y todos los otros fenómenos del subconsciente. 23. Es a través del subconsciente con el que nos conectamos con la mente universal y mantenemos la relación con las fuerzas constructivas infinitas del universo. 23. Es la coordinación de estos dos centros de nuestro ser, y la comprensión de sus funciones que lo que constituye el gran secreto de la vida. Con este conocimiento nosotros podemos llevar a las mentes objetivas y subjetivas a la cooperación consciente y así podemos coordinar lo finito y lo infinito. 24. Nuestro futuro está completamente dentro de nuestro propio control y no está a merced de cualquier poder externo caprichoso o incierto. 24. Todos están de acuerdo que hay un principio de conciencia saturando el universo entero, ocupando todo el espacio, y siendo esencialmente lo mismo en tipo en cada punto de su presencia. 25. Es todopoderoso, toda sabiduría y siempre está presente. Todos los pensamientos y cosas están dentro de nosotros mismos. Está en todos y en todo. 25. Hay una conciencia en el universo capaz de pensar, y cuando piensa, sus pensamientos se vuelven cosas objetivas. 26. Como esta conciencia es omnipresente, debe estar presente dentro de cada individuo. Cada individuo debe ser una manifestación de esa conciencia omnipotente, omnisciente y omnipresente. 26. Como sólo hay una conciencia en el universo que es capaz de pensar necesariamente sigue a este razonamiento que nuestra conciencia es idéntica a la conciencia universal, o, en otras palabras, que toda la mente es sólo una mente, o todas las mentes son sólo una solamente. No hay ningún tipo de duda respecto a esta conclusión. 27. La conciencia que se focaliza en las células del cerebro, es la misma conciencia que se focaliza en las células del cerebro de todos los individuos. Cada individuo no es más que la individualización de la mente cósmica. 28. La mente universal es o energía estática o energía potencial, simplemente es, sólo puede manifestarse a través del individuo, y el individuo sólo puede manifestar a través de lo universal. 29. Ellos el individuo y el universo, son uno. 29. La habilidad del individuo para pensar constituye pues su habilidad para actuar en el universo y moverlo a la manifestación. La conciencia humana sólo consiste en la habilidad de hombre de pensar. La mente en sí misma no es más que una forma sutil de energía estática de la que dimanan actividades que denominamos pensamientos que constituirían la fase dinámica de mente. 30. La mente es la energía estática a la par que el pensamiento es energía dinámica, las dos fases de la misma cosa. El pensamiento es por consiguiente la fuerza vibratoria que convierte la mente estática en mente dinámica. 30. Como la suma de todos los atributos están contenidos en la mente universal que es omnipotente, omnisciente y omnipresente. 31. Cuando el individuo piensa, el pensamiento se compele por su naturaleza para manifestarse, hacerse objetivo en una condición, o forma, que esté en correspondencia con su origen. 31. Cada pensamiento es por consiguiente una causa y cada condición, forma o manifestación un efecto. Por esta razón es completamente esencial que controlemos nuestros pensamientos para traer sólo condiciones, formas y manifestaciones deseables en adelante. 32. Todo el poder está dentro de nosotros, y está absolutamente bajo nuestro control, y este poder pasa por el conocimiento exacto de cómo se producen las manifestaciones y por los ejercicios prácticos y principios que hay que conocer. 33. Debe estar meridianamente claro que cuando nosotros adquirimos una comprensión completa de esta ley, y llegamos a controlar los procesos del pensamiento podremos aplicarlo a cualquier condición. En otros términos, nosotros habremos entrado en la cooperación consciente con la ley omnipotente que es la base fundamental de todas las cosas. 34. La mente universal es el principio de vida de cada átomo de esta en la existencia. Cada átomo está esforzándose por manifestar más vida continuamente, todos son inteligentes, y todos están buscando llevar a cabo el propósito para el que ellos fueron creados. 35. Una mayoría de vidas de humanidad en el mundo exterior, en inglés juega con las palabras wit in barra dentro con ello wit out barra sin o sin ello, exterior, algunos han encontrado el mundo interior, y es este mundo dentro de nosotros, interior, el que hace el mundo exterior. Es por consiguiente creativo y todo que encontramos en nuestro mundo exterior ha sido creado por nosotros en el mundo interior. 36. Este sistema nos llevará a una realización de poder que se producirá cuando simplemente entendamos y aceptemos esta relación entre el mundo interior y el mundo exterior. El mundo interior es la causa, el mundo exterior el efecto, para cambiar el efecto debemos cambiar la causa. 37. Usted verá enseguida que esta es una idea diferente y radicalmente nueva, la mayoría de los hombres intentan cambiar los efectos trabajando sobre los efectos. Ellos no ven que esto no es más que cambiar una forma de dolor simplemente por otro. Para eliminar la disonancia, debemos eliminar la causa, y esta causa sólo puede encontrarse en el mundo interior. 38. Todo el crecimiento se produce desde dentro. Esto es evidente en toda la naturaleza. Cada planta, cada animal, cada humano es un testimonio viviente de esta gran ley, y el error a lo largo de toda la historia ha sido en buscar esa fuerza o impulso en el exterior. 39. El mundo interior de es la fuente universal de todo suministro o provisión, y el mundo exterior es la toma, o el enchufe, por donde estos fluyen. Nuestra habilidad de recibir depende en nuestro reconocimiento de esta fuente universal, esta energía infinita en la que cada individuo es una toma de corriente, un enchufe por donde fluye al exterior hacia la manifestación, y obviamente hay una toma o enchufe para cada individuo. 40. El reconocimiento es un proceso mental, la acción mental es por consiguiente la interacción del individuo con la mente universal, y cuando la mente universal es la inteligencia que satura todo el espacio y anima a todos los seres vivientes, esta acción mental y la reacción es la ley de causalidad, per, o el principio de causalidad no está dentro del individuo sino en la mente universal. 41. Para expresar la vida debe haber mente. Nada puede existir sin la mente. Todo lo que existe es alguna manifestación de esta una sustancia básica de la que y por la que todas las cosas han sido creadas y continuamente recreadas. 42. Nosotros vivimos en un mar insondable de sustancia plástica mental. Esta sustancia está siempre viva y activa. Es sensible al mayor grado y toma la forma según la demanda mental. Las formas del pensamiento son el molde o matriz de a través de los cuales esta sustancia se expresa. 43. Recuerda, que es en la aplicación exclusivamente donde reside el valor y que una comprensión práctica de esta ley sustituirá la pobreza por la abundancia y la prosperidad, la ignorancia la cambiará en sabiduría, cambiará la discordia por la armonía, transformará la tiranía en libertad, y no puede a. 44. Ver otra bendición mayor ciertamente desde el punto de vista material y social, liderazgo. 44. Ahora haga la aplicación. Seleccione un cuarto donde usted puede estar solo y tranquilo. Siéntese derecho, cómodamente, pero no pase. 45. Permita sus pensamientos vagar donde ellos quieran pero esté absolutamente inmóvil durante 15 minutos o media hora. Continúe este proceso durante 3 o 4 días o durante una semana hasta que usted afiance su pleno control completo de su ser físico. 45. Muchos encontrarán esto sumamente difícil, otros conquistarán con la facilidad, pero es completamente esencial afianzar el control completo del cuerpo antes de que usted esté listo para progresar. La próxima semana usted recibirá las instrucciones para el próximo paso. En el entretanto usted debe de haber dominado este primero. 4. Preguntas de estudio con respuestas 1. ¿Qué es el mundo exterior sin su relación con el mundo interior? El mundo exterior es una reflexión del mundo interior. 2. ¿De qué depende toda posesión? Toda la posesión está basada en la conciencia. 3. ¿Cómo se relaciona el individuo con el mundo objetivo? El individuo se relaciona con el mundo objetivo por la mente objetiva. El cerebro es el órgano de esta mente. 4. ¿Cómo se relaciona con la mente universal? Se relaciona con la mente universal por la mente inconsciente, mente subconsciente. 5. ¿El plexo solar es el órgano de esta mente? 5. ¿Qué es la mente universal? La mente universal es el prínc mascipio de vida de cada átomo que está en la existencia. 6. ¿Cómo el individuo puede actuar en lo universal? La habilidad del individuo de pensar es su habilidad de actuar en lo universal y llevarlo a la manifestación. 7. ¿Cuál es el resultado de esta acción e interacción? El resultado de esta acción e interacción es causa y efecto. Cada pensamiento es una causa y cada condición un efecto. 8. ¿Cómo se afianzan las condiciones armoniosas y deseables? Las condiciones armoniosas y deseables son obtenidas por el pensamiento correcto. 9. ¿Cuál es la causa de toda la discordia, desarmonía, falta y limitación? La discordia, desarmonía, falta y limitación son el resultado del pensamiento malo, inadecuado. 10. ¿Cuál es la fuente de todo el poder? La fuente de todo el poder reside en el mundo interior. Aquí radica la fuente universal de todo suministro, la energía infinita en la que cada individuo es una toma de corriente. 5. Parte 2. Nuestras dificultades son en gran parte debidas a las ideas erróneas y a la ignorancia de nuestros verdaderos intereses. La gran tarea es descubrir las leyes de naturaleza a las que nosotros tenemos que ajustarnos. El pensamiento claro y una visión moral interior limpia son, por consiguiente, de un valor incalculable. Todo proceso, incluso aquellos procesos de pensamiento, descansan en sólidos fundamentos. Cuanto más refinada sea nuestra sensibilidad, más agudo es el juicio, más delicado el sabor, más refinados los sentimientos morales, más sutil se hace la inteligencia, más alta la aspiración más puros y más intensos son las satisfacciones que nos brinda la existencia. De ahí que el estudio de los mejores pensadores del mundo nos proporcione un placer supremo. Los poderes, usos y posibilidades de la mente bajo estas nuevas interpretaciones son incomparablemente más maravillosos que el logro más extravagante, o incluso que los más ambiciosos sueños de progreso material. El pensamiento es energía. El pensamiento activo es la energía activa. El pensamiento concentrado es una energía concentrada. El pensamiento concentrado en un propósito definido se convierte en poder. Este es el poder que ha sido usado por aquellos que no creen en la virtud de la pobreza, o la belleza de la abnegación. Ellos perciben que esto siempre constituye la charla cotidiana de las personas débiles. La habilidad de recibir y manifestar este poder depende en la habilidad de reconocer la energía infinita que mora en el hombre que constantemente está creando y recreando su cuerpo y su mente y preparándose en cualquier momento para manifestarse de cualquier manera necesaria a través de él. En la proporción exacta al reconocimiento de esta verdad se producirá la manifestación en la vida exterior del individuo. La parte segunda os explica el método mediante el cual todo esto se hace realidad. Parte 2. 1. El funcionamiento de la mente está producido por dos actividades paralelas, una consciente, y la otra subconsciente. El profesor Davidson dice, aquel que piensa iluminar todo rango entero de la acción mental por la luz de su propia conciencia no es diferente a aquel que pretende iluminar el universo con la llama de una vela. 2. Los procesos lógicos del subconsciente son llevados con una certeza e irregularidad que serían imposibles si existiese la mínima posibilidad de error. Nuestra mente está diseñada de tal manera que prepara para nosotros los fundamentos más importantes del conocimiento aunque nosotros no tengamos ni el más mínimo atisbo de su modus operandi. 3. El alma subconsciente, es como un forastero benévolo, que trabaja y hace sus provisiones para nuestro exclusivo beneficio, poniendo sólo la fruta ya madura en nuestro regazo. 4. Así en los últimos análisis de los procesos de pensamiento se pone en evidencia que el subconsciente es el teatro de los más importantes fenómenos. 4. Es a través del subconsciente por el que Shakespeare debe de haber percibido, sin esfuerzo, grandes verdades que estaban ocultas a la mente consciente de los estudiantes, que Fidias se fascinó por mármol y el bronce, que Rafael pintó Madonnas y que Beethoven compuso sus sinfonías. 5. La facilidad y la perfección dependen completamente del grado con el que nosotros dejamos de depender del consciente, mente consciente, tocando el piano, patinando, tecleando en una máquina de escribir, las habilidades complejas dependen para su ejecución perfecta del proceso de la mente subconsciente. 6. La maravilla de interpretar brillantemente una pieza al piano, mientras mantenemos una encendida conversación al mismo tiempo, muestra la grandeza de nuestros poderes del subconsciente. 6. Nosotros sabemos perfectamente cómo somos de dependientes del subconsciente, y cuanto más grandes, más nobles, más inteligentes sean nuestros pensamientos, resultará más obvio para nosotros que el origen reside más allá de nuestra vista, de nuestro conocimiento. 7. Nosotros nos encontramos dotados del sentido del tacto, el instinto, del sentido de la belleza en el arte, en la música, etc., pero no somos en absoluto conscientes de dónde estas virtudes moran. 7. El valor del subconsciente es enorme, nos inspira, nos advierte, nos provee con los nombres, hechos y escenas del gran almacén que es nuestra memoria. Dirige nuestros pensamientos, los sabores, y logra ejecutar unas tareas tan intrincadas que ninguna mente consciente sería capaz de lograrlos aún teniendo el poder. 8. Nosotros podemos caminar a voluntad. Nosotros podemos levantar el brazo siempre que decidamos hacerlo, nosotros podemos prestar nuestra atención a través de nuestra vista u oído a cualquier asunto a placer. Por otro lado, nosotros no podemos detener nuestros latidos del corazón ni la circulación de la sangre, ni podemos detener nuestro crecimiento, ni impedir la creación de los nervios y del tejido muscular, ni la creación de los huesos, ni muchos otros procesos vitales importantes. 9. Si nosotros comparamos estos dos juegos de acción, el dictado por la voluntad del momento, y el otro procediendo con su curso majestuoso, rítmico, no sujeto a ningún tipo de vacilación pero a la vez constante en cada momento, esto nos producirá cierto temor, y conceptualmente, nos pedirá la explicación a este misterio. 10. De estos dos poderes, el exterior inmutable, cambiante, se ha denominado como la mente consciente, o la mente objetiva, que trata con los objetos del exterior. El poder interior se llama la mente subconsciente, me gusta más que mente inconsciente, o la mente subjetiva, y además su trabajo en el plano mental controla las funciones regulares que hacen la vida física posible. 11. Es necesario tener una comprensión clara de sus respectivas funciones en el plano mental, así como de ciertos otros principios básicos. 12. Percibiendo y operando a través de los cinco sentidos físicos, la mente consciente trabaja con las impresiones y los objetos de la vida exterior. 12. Tiene la facultad de discriminación, que conlleva la responsabilidad de la elección. 13. Tiene el poder de razonar, si inductivo, o deductivo, analítico o si logístico y este poder puede desarrollarse en un grado más alto. Es donde reside la voluntad con todas las energías que fluyen desde allí dentro. 13. Este poder sólo puede impresionar, influir, marcar, a otras mentes, sino que puede dirigir a la mente subconsciente. De esta manera la mente consciente se erige en el gobernante responsable y guardián de la mente subconsciente. Es esta función alta que puede invertir las condiciones completamente en su vida. 14. Es a menudo verdad que las condiciones de miedo, preocupación, pobreza, enfermedad, desarmonía y males de todo tipo nos dominan por causa de argumentos o ideas falsos aceptados por la mente subconsciente e indefensa. Todos estos falsos argumentos e ideas pueden preverse por una mente consciente entrenada en el ejercicio de su acción vigilante y protectora. Puede propiamente llamarse el vigilante de la verja del gran dominio del subconsciente. 15. Un escritor ha expresado la diferencia entre las dos actividades de la mente, mientras que la mente consciente es una voluntad racional la mente subconsciente es un deseo instintivo, resultado de una voluntad racional pasada. 16. La mente subconsciente dibuja exactamente una inferencia de las premisas de fuentes externas. Cuando la premisa es verdadera, la mente subconsciente alcanza una conclusión acertada, pero, cuando la premisa es errónea, la estructura completa se derrumba. 17. Cuando la mente subconsciente recibe una premisa como verdadera, la mente subconsciente procede a actuar en consecuencia en el dominio completo de su inmensa área de trabajo. 18. La mente subconsciente puede sugerir algo como verdadero o falso. Al final resulta como un coste añadido del peligro de la amplitud de miras del ser humano. 18. La mente consciente debe permanecer al pie del cañón durante cualquier hora de vigilia. 19. Cuando el guarda, no está de servicio, o cuando su calmado juicio está suspendido, bajo diversas circunstancias, entonces la mente subconsciente está abierta a sugerencias de todas las fuentes. 20. Durante el entusiasmo salvaje del pánico, o durante tensión que dispara la cólera, cuando estamos sometidos a los impulsos de una multitud irresponsable, o en cualquier otro momento de pasión desenfrenada, se producen las condiciones las más peligrosas. 21. La mente subconsciente está entonces abierta a las influencias del miedo, del odio, del egoísmo, de la avaricia, de la ausencia de autoestima y de otras fuerzas negativas, derivadas de personas del entorno o de circunstancias. 22. El resultado es generalmente malsano en extremo, con efectos que pueden desestabilizarlo completamente durante mucho tiempo. 23. Aquí radica la gran importancia de preservar la mente subconsciente de impresiones falsas. 19. La mente subconsciente percibe a través de la intuición, como, sus procesos son rápidos, no espera los métodos lentos del razonamiento racional. A decir verdad, no puede utilizarlos. 20. La mente subconsciente nunca duerme, nunca descansa al igual que nuestro corazón, o nuestro sistema circulatorio. Se ha descubierto que simplemente, pidiendo, la mente subconsciente que ciertas cosas específicas ocurran, las fuerzas se establecen para lograr el resultado deseado. 21. He aquí una fuente de poder que nos pone, en contacto, con la omnipotencia. Aquí subyace un principio profundo que es bien digno de un estudio profundo 21. 21. La forma en la que trabaja esta ley es interesante. Aquellos que la ponen en práctica descubren que cuando salen para conocer a la persona con la que prevén tener una entrevista difícil, 22. Algo ha estado ahí antes que ellos y disuelto las supuestas diferencias, todo ha cambiado, todo es armonioso. 23. Descubren que cuando en el negocio se presenta un poco de problema de difícil solución, pueden permitirse aplazarlo y más tarde algo le indica la solución correcta, todo es organizado apropiadamente. 24. A decir verdad, todos aquellos que han aprendido a confiar en el subconsciente descubren que tienen recursos infinitos en su comando. 22. La mente subconsciente es el asiento de nuestros principios y nuestras aspiraciones. Es la fuente de nuestros ideales artísticos y altruistas. Estos instintos pueden ser sólo derrocados por un proceso complicado y solamente gradual de minar esos principios innatos. 23. La mente subconsciente no puede entrar en contradicciones. Por lo tanto, si ha aceptado las sugerencias equivocadas, el método seguro de vencerlas es por el uso de otra sugerencia más poderosa, frecuentemente repetida, que la mente debe aceptar. Por tanto, constituir hábitos sanos de pensamiento y de vida, para la mente subconsciente es el asiento del hábito. Eso que hacemos una y otra vez se hace al final mecánico, no es ya más un acto con criterio, pero ya ha marcado sus surcos hondos en la mente subconsciente. Esto es favorable para nosotros si el hábito es sano y correcto. Si este es perjudicial, y equivocado, la solución es reconocer la omnipotencia de la mente subconsciente y vislumbrar la libertad verdadera que se nos plantea. La esencia del subconsciente que es eminentemente creativo y origen divino de nuestro crearán inmediatamente la verdadera libertad deseada. 24. Recapitulando, las funciones normales del subconsciente desde el punto de vista físico tienen que ver con los procesos cotidianos y vitales, como la preservación de la vida y la restauración de la salud. Con el cuidado de la descendencia, que incluye un deseo instintivo de mantener todo tipo de vida y mejorar las condiciones en general. 25. En el lado mental, está el almacén de la memoria, el dar refugio a los mensajeros ideas magníficas, que trabajan, fuera del espacio-tiempo. Es la fuente de la iniciativa práctica y de las fuerzas constructivas de la vida, es el asiento del hábito. 26. En el lado espiritual, está el origen de los ideales, de las aspiraciones, de la imaginación, y es el canal a través del cual reconocemos que nuestro origen divino, y proporcionarnos, cuando reconocemos esta divinidad alcanzar la comprensión de esa fuente de poder. 27. Uno puede preguntar, ¿cómo puede el subconsciente cambiar las condiciones? La respuesta, porque el subconsciente es una parte de la mente universal y una parte debe ser idéntica en calidad a la totalidad, la única diferencia radica en el grado. La totalidad, como sabemos, es creadora, a decir verdad, es el único creador que hay, por consiguiente, descubrimos que la mente es a sí mismo creadora, y como los pensamientos son la única actividad que la mente posee, los pensamientos también deben ser necesariamente creadora. 28. Pero descubriremos que hay una diferencia inmensa entre sólo pensar a dirigir nuestros pensamientos conscientemente, sistemáticamente y constructivamente, por fin lo dice. Nota del traductor. Cuando hacemos esto ponemos nuestra mente en armonía con la mente universal, nos afinamos, entramos en sintonía, con el infinito, y ponemos en acción la fuerza más poderosa que existe, el poder creativo de la mente universal en la operación. Esto, como todo lo demás, está gobernado por la ley natural, que no es más que la ley de la atracción. La mente es creativa, y estos pensamientos dirigidos conscientemente, sistemáticamente y constructivamente entrarán en correlación con el objeto pensado y automáticamente y lo traerán a la man. Y festación. 29. La semana pasada le di un ejercicio, a usted, con el propósito de asegurar el control del cuerpo físico. Si usted ha logrado usted está preparado para avanzar. 30. Esta vez usted empezará a controlar sus ideas. Siempre sitúese en la misma habitación, en la misma silla, y en la misma posición, si posible. En algunos casos no es posible o conveniente situarse en la misma habitación, en este caso sólo saque el máximo provecho de las condiciones disponibles. Este perfectamente quieto ahora, como antes, pero inhiba todo pensamiento. Esto le dará el control, a usted, sobre todos los pensamientos de cuidado, de preocupación y miedo, y le hará a usted capaz de recrearse y entretenerse exclusivamente en los pensamientos que usted desee. Continúe con este ejercicio hasta que alcance la completa maestría. 30. Usted solamente lo podrá lograr durante unos instantes cada vez, pero el ejercicio es muy valioso, porque es una clara demostración del gran número de pensamientos que constantemente quieren acceder a su mundo mental. 31. La próxima semana usted recibirá las instrucciones para un ejercicio que le va a resultar algo más interesante, pero es necesario que usted domine este primero. 32. Causa y efecto tienen una identidad irrefutable en el reino oculto de nuestros pensamientos al igual que lo son en el mundo visible y material. La mente es el maestro tejedor, de ambas prendas, la interior de carácter y la exterior de la circunstancia. James Allen. 6. Preguntas de estudio con respuestas. 11. ¿Cuáles son los dos modos de la actividad mental? 12. ¿De qué dependen la facilidad y la perfección en el desarrollo de una actividad? La facilidad y la perfección dependen del grado en el que dejamos de depender de la mente consciente completamente. 13. ¿Cuál es el valor del subconsciente? Es enorme, nos sirve de guía, nos advierte, controla los procesos esenciales y es el asiento de la memoria. 14. ¿Cuáles son algunas de las funciones de la mente consciente? Tiene la facultad de discriminación, el poder de razonar, es el asiento de la voluntad y puede impresionar al subconsciente. 15. ¿Cómo ha sido expresada la diferencia entre el consciente y el subconsciente? La mente consciente es la voluntad razonada. La mente subconsciente es el deseo instintivo, el resultado pasadas voluntades razonadas. 16. ¿Qué método es necesario para impresionar al subconsciente? Formular lo que quiere uno mentalmente. 17. ¿Cuál será el resultado? Si el deseo está en armonía con el movimiento hacia delante del todo, se activarán fuerzas que traerán el resultado a la manifestación. 18. ¿Cuál es el resultado de la actuación de esta ley? Nuestro ambiente refleja condiciones que corresponden a la actitud mental predominante que mantengamos. 19. ¿Qué nombre se ha dado a esta ley? La ley de la atracción. 20. ¿Cómo se enunciaría esta la ley? Los pensamientos son energía creativa, y entrarán en correlación automáticamente con el objeto y lo traerán a la manifestación. 20. ¿Cuál es el resultado de esta ley? Dirija su esfuerzo a una comprensión de los recursos mentales, siempre a sus órdenes, de donde todo lo que es real y verdadero proviene. Persista en esta práctica hasta que se dé cuenta de que no puede haber fracaso en la consecución de cualquier objetivo o propósito adecuado si usted comprende su poder y persiste en su propósito porque la fuerza de la mente está siempre lista a prestarse a una voluntad determinada, en el esfuerzo, para cristalizar pensamiento y deseo en acciones, hechos y condiciones. Mientras que en el principio de cada función de la vida y cada acción son el resultado de pensamientos conscientes, las acciones habituales se convierten en automáticas y el pensamiento que las controla pasa a depender de la esfera del subconsciente. Aún así es tan inteligente como antes, es necesario que se convierta en automático o subconsciente, para que la mente consciente pueda atender a otras cosas. Las nuevas acciones se convertirán, sin embargo, en su proceso natural, en algo habitual y luego en automáticas, para que la mente pueda ser liberada de este detalle y pueda avanzar de nuevo en otras actividades. Cuando tome conciencia de esto, habrá encontrado una fuente de poder o de energía que le permitirá afrontar cualquier situación que se le presente en la vida. Parte 3. 1. La necesaria interacción de la mente consciente y la subconsciente precisa de una interacción similar entre los correspondientes sistemas de nervios. El juez Troward explica el bello modo en el que esta interacción se lleva a cabo. Dice, el sistema cerebroespinal es el órgano de la mente consciente y el simpático lo es de la subconsciente. El cerebro espinal es el canal a través del cual recibimos la percepción consciente de los sentidos físicos y ejercernos control de los movimientos del cuerpo. Este sistema de nervios tiene su centro en el cerebro. 2. El sistema simpático tiene su centro en una masa ganglionar en la parte posterior del estómago conocida como el plexo solar, y es el canal de la acción mental que inconscientemente da soporte a las funciones vitales del cuerpo. 3. La conexión entre los dos sistemas se hace por el nervio vago que pasa de la región cerebral como una parte del sistema voluntario al tórax y ramificándose al corazón y a los pulmones y pasando a través del diafragma, pierde su capa externa y se identifica con los nervios del sistema simpático. Formado así una conexión entre los dos y haciendo físicamente al hombre una entidad única. 4. Hemos visto que todo pensamiento se recibe por el cerebro, que es el órgano de lo consciente, está aquí sujeto a nuestro poder de razonamiento. Cuando la mente objetiva se ha convencido de que el pensamiento es verdadero es enviado al plexo solar, o al cerebro de la mente subjetiva para convertirse en nuestra carne, para ser llevado al mundo como realidad. Ya no es entonces susceptible de discusión alguna. La mente subconsciente no puede discutir, sólo actúa. Acepta las conclusiones de la mente objetiva como finales. 5. El plexo solar ha sido comparado con el total del cuerpo, porque es un punto central de distribución de la energía que el cuerpo está constantemente generando. Esta energía es una energía muy real y este sol es un sol muy real y la energía se distribuye a través de nervios muy reales a todas las partes del cuerpo y se deshace en una atmósfera que envuelve al cuerpo. 6. Si esta radiación es suficientemente fuerte a la persona se la denomina magnética, se dice que está llena de magnetismo personal, esa persona ejerce un inmenso poder para el bien. Su sola presencia traerá consuelo a las mentes atribuladas con las que entre en contacto. 7. Cuando el plexo solar está activo y está irradiando vida, energía y vitalidad a todas las partes del cuerpo, y a todo aquel que encuentra, las sensaciones son agradables, el cuerpo se llena de salud y todo aquel con el que entra en contacto experimenta una sensación agradable. 8. Si hay cualquier interrupción de esta radiación las sensaciones son desagradables, el flujo de vida y energía a alguna parte del cuerpo cesa y esta es la causa de todo mal de la raza humana, físico, mental o medioambiental. 9. Físico porque el sol del cuerpo ya no está generando suficiente energía para revitalizar alguna parte del cuerpo, mental porque la mente consciente depende de la mente subconsciente para recibir la vitalidad necesaria para dar apoyo a su pensamiento, y medioambiental porque la conexión entre la mente subconsciente y la universal se interrumpe. 10. El plexo solar es el punto en el que la parte coincide con el todo donde lo finito se convierte en infinito, donde lo no creado se convierte en creado, lo universal se convierte en individual, lo invisible se hace visible. Es el punto en el que aparece la vida y no hay límite a la cantidad de vida que un individuo puede generar desde este centro solar. 11. Este centro de energía es omnipotente porque es el punto de contacto con toda vida y toda inteligencia. Puede por tanto conseguir todo lo que se proponga conseguir, y aquí se encuentra el poder de la mente consciente, el subconsciente puede y ciertamente llevará a cabo tales planes e ideas tal como puede que se lo sugiera la mente consciente. 12. El pensamiento consciente, entonces, es el maestro barra amo de este centro solar desde el que fluye la vida y la energía del cuerpo entero y la calidad del pensamiento que abrigamos determina la calidad del pensamiento que este sol irradiará, y el carácter del pensamiento que nuestra mente consciente, abriga determinará el carácter del pensamiento que este sol irradiará, y la naturaleza del pensamiento que nuestra mente consciente abriga determinará la naturaleza del pensamiento que este sol irradiará, y consecuentemente determinará la naturaleza de la experiencia que resultará. 13. Es evidente, por tanto, que todo lo que tenemos que hacer es dejar que nuestra luz brille. Cuanta más energía podamos irradiar, más rápidamente seremos capaces de transformar condiciones indeseables en fuentes de placer y beneficio. La pregunta importante es cómo dejar que esta luz brille. ¿Cómo generar esta energía? 14. El pensamiento no resistente expande el plexo solar, el pensamiento resistente lo contrae. El pensamiento agradable lo expande, el pensamiento desagradable lo contrae. Los pensamientos de coraje, poder, confianza y esperanza producen un estado correspondiente, pero el enemigo del plexo solar que debe ser completamente destruido antes de que haya cualquier posibilidad de de dejar brillar cualquier luz es el miedo. Este enemigo debe ser completamente destruido. Debe ser eliminado, debe ser expulsado para siempre, es la nube que tapa el sol, el que causa una tristeza perpetua. 15. Es este demonio personal el que hace a los hombres temer el pasado, el presente y el futuro, temerse a sí mismos, a sus amigos y a sus enemigos, temer todo y a todos. Cuando el miedo sea completamente destruido, su luz brillará, las nubes desaparecerán y habrá encontrado la fuente del poder, la energía y la vida. 16. Cuando descubra que es una persona con poder infinito, y cuando pueda comprender este poder con una práctica demostración de su capacidad para superar cualquier condición adversa con el poder de su pensamiento, no tendrá nada que temer. El miedo habrá sido destruido y estará en posesión de su patrimonio. 17. Es nuestra actitud ante la vida lo que determina las experiencias con las que nos vamos a encontrar, si no esperamos nada, no tendremos nada, si exigimos mucho, recibiremos la parte más grande. El mundo es cruel, solo si no conseguimos reafirmarnos. La crítica del mundo es amarga solo para aquellos que no pueden hacer sitio para sus ideas. Es el miedo a esta crítica lo que provoca que muchas ideas no vean la luz del día. 18. Pero el hombre que sabe que tiene un plexo solar no temerá ni a la crítica ni a nada, estará demasiado ocupado irradiando coraje, confianza y poder, podrá prever por su actitud mental, derribará las barreras y superará los abismos de duda y vacilación que el miedo ponga en su camino. 19. Un conocimiento de nuestra capacidad de irradiar conscientemente salud, fuerza y armonía nos llevará a darnos cuenta que no hay nada que temer porque estamos en contacto con la fuerza infinita. 20. Este conocimiento solo se puede obtener haciendo una aplicación práctica esta información. Aprendemos haciendo, a través del entrenamiento el atleta se hace potente. 21. Como la siguiente afirmación es de considerable importancia, la expresaré de varias maneras para que consiga captar su significado completo. Si tiene una inclinación religiosa diría puede dejar su luz brillar. Si su mente tiene una inclinación hacia la ciencia física, diría que puede despertar el plexo solar, o si prefiere la interpretación estrictamente científica, diré que puede impresionar su mente inconsciente. 22. Ya le he dicho cuál será el resultado de esta impresión. Es el método en el que está ahora interesado. Ya ha aprendido que el subconsciente es inteligente y creativo y sensible a la voluntad de la mente consciente. Entonces, ¿cuál es la forma más natural de hacer la impresión deseada? Concéntrese mentalmente en el objeto de su deseo. Cuando se está concentrando está impresionando el subconsciente. 23. No es la única forma, pero es una forma sencilla y eficaz, y la más directa, y consecuentemente la forma en la que se aseguran mejores resultados. Es el método que está produciendo unos resultados tan extraordinarios que muchos pueden pensar que se están consiguiendo milagros. 24. Es el método que ha permitido a todo gran inventor, a todo gran financiero, a todo gran estadista convertir la sutil e invisible fuerza de deseo, fe y confianza en hechos reales, tangibles, concretos en el mundo objetivo. 25. La mente subconsciente es una parte de la mente universal. Lo universal es el principio creativo del universo, una parte debe ser de igual clase y calidad que el todo. Esto significa que este poder creativo es absolutamente ilimitado. No está limitado por ningún precedente de ningún tipo, y consecuentemente, no tiene un modelo anterior por el que aplicar su principio constructivo. 26. Hemos descubierto que la mente subconsciente es sensible a nuestra voluntad consciente, lo cual significa que el poder creativo ilimitado de la mente universal está dentro del control de la mente consciente del individuo. 27. Cuando se hace una aplicación práctica de este principio, de acuerdo con los ejercicios dados en las lecciones posteriores, está bien recordar que no es necesario perfilar el método por el que el subconsciente producirá los resultados que deseas. Lo finito no puede informar a lo infinito. Simplemente tiene que decir lo que desea, no cómo va a obtenerlo. 28. Usted es el canal por el cual lo indiferenciado está siendo diferenciado, y esta diferenciación está siendo conseguida por apropiación. Solo se necesita reconocimiento para poner las causas en movimiento, lo que traerá consigo resultados de acuerdo con su deseo, y esto se consigue porque lo universal puede actuar solo a través del individuo, y el individuo puede actuar solo a través de lo universal. Son 1. 29. Como ejercicio esta semana, le pediré que vaya un paso más allá. Quiero que, no solo esté perfectamente tranquilo e inhiba cuanto sea posible todo pensamiento sino que se relaje, deje los músculos adquirir su condición normal. Esto quitará toda presión de los nervios y eliminará esa tensión que tan frecuentemente produce agotamiento físico. 30. La relajación física es un ejercicio voluntario de la voluntad y descubrirás que el ejercicio será de gran valor ya que permite a la sangre circular libremente hacia y desde el cerebro y el cuerpo. 31. Las tensiones conducen a desasosiego mental y a una actividad mental anormal de la mente. La relajación es por tanto una necesidad absoluta para permitir a las facultades mentales ejercer la mayor libertad. 32. Haga este ejercicio tan minuciosa y completamente como sea posible. Decida mentalmente que relajará todos los músculos y nervios hasta que se sienta tranquilo, descansado y en paz consigo mismo y con el mundo. 33. El plexo solar estará entonces listo para funcionar y se sorprenderá del resultado. 8. Preguntas de estudio con respuestas. 21. ¿Qué sistema de nervios es el órgano de la mente consciente? El cerebro espinal. 22. ¿Qué sistema de nervios es el órgano de la mente subconsciente? El simpático. 23. ¿Cuál es el punto central de distribución de la energía que el cuerpo está constantemente generando? El plexo solar. 24. ¿Cómo puede que se interrumpa esta distribución? Por pensamientos resistentes, críticos, discordantes, pero especialmente por el miedo. 25. ¿Cuál es el resultado de tal interrupción? Todo mal que aflige a la raza humana. 26. ¿Cómo puede ser controlada y dirigida esta energía? Con el pensamiento consciente. 27. ¿Cómo se puede eliminar completamente el miedo? Con una comprensión y reconocimiento de la verdadera fuente de todo poder. 28. ¿Qué determina las experiencias con las que nos encontramos en la vida? Nuestra actitud mental predominante. 29. ¿Cómo podemos despertar el plexo solar? Concentrándonos mentalmente en la condición que deseamos ver manifestada en nuestras vidas. 30. ¿Cuál es el principio creativo del universo? La mente universal. 9. Parte 4. Aquí le adjunto la parte 4. Esta parte le mostrará por qué lo que piensa, hace, o siente es una indicación de lo que usted es. El pensamiento es energía y la energía es poder. Y esto es porque todas las religiones, ciencias y filosofías que el mundo ha conocido han estado basadas en la manifestación de esta energía en vez de en la energía misma, que el mundo ha estado limitado a los efectos, mientras que las causas han sido ignoradas o malentendidas. Por esta razón tenemos a Dios y al diablo en la religión, positivo y negativo en la ciencia y bueno y malo en filosofía. La llave maestra, de Master Key, invierte el proceso. Está interesada sólo en la causa y las cartas de los alumnos recibidas cuentan una historia maravillosa. Indican de manera concluyente que los estudiantes están encontrando la causa por la que pueden asegurarse salud, armonía, abundancia y cualquier otra cosa que pueda ser necesaria para su bienestar y felicidad. La vida es expresiva y es asunto nuestro expresarnos armoniosa y constructivamente. La pena, la tristeza, la desdicha, la enfermedad y la pobreza no son necesidades y estamos constantemente eliminándolas. Pero este proceso de eliminación consiste en elevarse por encima y más allá de los límites de cualquier tipo. Aquel que ha fortalecido y purificado su pensamiento no necesita preocuparse de microbios, y el que ha llegado a un entendimiento de la ley de la abundancia irá inmediatamente a la fuente de suministro. Es así que el si no, la fortuna y el destino serán controlados tan fácilmente como un capitán controla su barco o un maquinista su tren. Parte 4. 1. El yo de usted no es el cuerpo físico, ese es simplemente un instrumento que el yo utiliza para llevar a cabo sus propósitos. El yo no puede ser la mente, porque la mente es simplemente otro instrumento que el yo utiliza para pensar, razonar y planear. 2. El yo debe ser algo que controle y dirija tanto el cuerpo como la mente, algo que determine lo que harán y cómo actuarán. 3. Cuando comprenda la verdadera naturaleza de este yo, disfrutará de un sentido de poder que nunca antes ha conocido. 3. Su personalidad está hecha de incontables características individuales, peculiaridades, costumbres y rasgos de carácter. Estos son el resultado de su anterior forma de pensar, pero no tienen nada que ver con el yo real. 4. Cuando dice pienso el yo le dice a la mente lo que pensará, Cuando dice voy el yo le dice al cuerpo dónde irá. La naturaleza real de este yo es espiritual, y es la fuente del poder real que viene a hombres y mujeres cuando comprenden su verdadera naturaleza. 5. El poder mayor y más maravilloso que se le ha concedido a este yo es el poder de pensar, pero poca gente sabe pensar constructivamente, o correctamente, consecuentemente consiguen sólo resultados indiferentes. La mayoría de la gente permite que sus pensamientos habiten en propósitos egoístas, el inevitable resultado de una mente infantil. Cuando una mente madura, comprende que el germen de la derrota está en todo pensamiento egoísta. 6. La mente entrenada sabe que toda transacción debe beneficiar a todas las personas que están conectadas de alguna manera con la transacción y cualquier intento de aprovecharse de la debilidad, ignorancia o necesidad de otro operará inevitablemente en su desventaja. 7. Esto es porque el individuo es parte de lo universal. Una parte no puede oponerse a cualquier otra parte, sino que, por el contrario, el bienestar de cada parte depende de un reconocimiento del interés del todo. 8. Aquellos que reconocen este principio tienen una gran ventaja en los asuntos de la vida no se agotan. 9. Pueden eliminar pensamientos vagabundos con facilidad, pueden fácilmente concentrarse al más alto grado en cualquier tema. No pierden tiempo o dinero en objetos que no puedan ser un posible beneficio para ellos. 9. Si no puede hacer estas cosas es porque hasta ahora no ha hecho el esfuerzo necesario. Ahora es el momento de hacer el esfuerzo. El resultado estará exactamente en proporción con el esfuerzo realizado. Una de las afirmaciones más fuertes que puedes utilizar para fortalecer la voluntad y reconocer su poder para conseguir es puedo ser lo que quiero ser. 10. Cada vez que lo repita dese cuenta de quién y qué es este yo. Trate de llegar a un entendimiento profundo de la verdadera naturaleza de yo. Si lo hace se hará invencible, eso siempre y cuando sus objetivos y propósitos sean constructivos y estén por lo tanto en armonía con el principio creativo del universo. 11. Si hace uso de esta afirmación, utilícela continuamente noche y día, y con tanta frecuencia durante el día como se le ocurra, y continúe haciéndolo así hasta que se haga parte de usted, cree la costumbre. 12. Si no hace esto, es mejor que no empiece, porque la psicología moderna nos dice que cuando empezamos algo y no lo completamos, o nos hacemos buenos propósitos y no los cumplimos, estamos creando el hábito del fracaso, absoluto y vergonzoso fracaso. Si no tiene intención de hacer algo no empiece a hacerlo, si empieza a cábelo pase lo que pase, 13. Si decide hacer algo, hágalo, no permita que nada ni nadie se interponga, el yo en usted ha decidido, el asunto está resuelto, la suerte está echada, ya no hay discusión. 13. Si lleva a cabo esta idea, comenzando con pequeñas cosas que sabe que puede controlar e incrementando gradualmente el esfuerzo, pero bajo ninguna circunstancia permitiendo que su yo sea anulado descubrirá que puede finalmente controlarse a usted mismo, y muchos hombres y mujeres han descubierto, par. A su desgracia, que es más fácil controlar un reino que controlarse a sí mismos. 14. Pero cuando haya aprendido a controlarse habrá encontrado el mundo interior que controla el mundo exterior, se habrá hecho irresistible. Los hombres y las cosas responderán a todos sus deseos sin aparente esfuerzo por su parte. 15. Esto no es tan extraño o imposible como puede parecer cuando recuerde que el mundo interior está controlado por el yo y que este yo es una parte o uno con el yo infinito que es la energía universal o espíritu, normalmente denominado Dios. 16. Esta no es una mera información o teoría hecha con el fin de confirmar o establecer una idea, sino que es un hecho que ha sido aceptado por el mejor pensamiento religioso así como por el mejor pensamiento científico. 17. Herbert Spender dijo, Entre todos los misterios que nos rodean, nada es más cierto que estamos siempre en presencia de una energía infinita y eterna de la cual todo emana. 18. Liman Abbott, en una conferencia ante los alumnos del Seminario Teológico de Bangor, dijo, Estamos empezando a pensar que Dios habita en el hombre más que operar en los hombres desde el exterior. 19. La ciencia avanza un poco en su búsqueda y se para. La ciencia encuentra la siempre presente energía eterna, pero la religión encuentra el poder detrás de esta energía y lo localiza dentro del hombre. Pero esto no es en absoluto un nuevo descubrimiento. La Biblia dice exactamente lo mismo, y el lenguaje es sencillo y convincente. 20. ¿No sabes que tú eres el templo del Dios vivo? Aquí, entonces, está el secreto del maravilloso poder creativo del mundo interior. 20. Aquí está el secreto del poder, de la maestría. Vencer no significa prescindir de las cosas. La autonegación no es éxito. No podemos dar a no ser que recibamos. No podemos ser útiles a no ser que seamos fuertes. El infinito no es una bancarrota y nosotros que somos los representantes del poder infinito no deberíamos estar en bancarrota tampoco, y si queremos ser útiles a los demás debemos tener más y más poder pero para conseguirla debemos darlo, debemos ser útiles. 21. Cuanto más demos más recibiremos, debemos convertirnos en un canal por el que lo universal pueda expresar actividad. Lo universal está constantemente buscando expresarse, ser útil, y busca el canal por el que puede encontrar mayor actividad, donde puede hacer mayor bien, por donde pueda ser de mayor utilidad a la humanidad. 22. Lo universal no puede expresarse a través de usted si está ocupado con sus planes, con sus propios propósitos. 23. Tranquilice los sentidos, busque inspiración, concentre la actividad mental en el interior, habite en la conciencia de su unidad con la omnipotencia. 23. Las aguas tranquilas corren profundas, contemple la multitud de oportunidades a las que tiene acceso espiritual por la omnipresencia de la energía. 23. Visualice los acontecimientos, circunstancias y condiciones que estas conexiones espirituales puedan ayudar a manifestar. 24. Dese cuenta de que la esencia y alma de de todas las cosas es espiritual y que lo espiritual es real, porque es la vida de todo lo que existe, cuando el espíritu desaparece, la vida desaparece, está muerto, ha cesado de existir. 24. Estas actividades mentales están relacionadas con el mundo interior, con el mundo de la causa, y las condiciones y circunstancias que resultan son el efecto. Así es como se convierte en creador. Esta es una labor importante, y cuanto más altos, nobles y grandes sean los ideales que puede concebir, más importante será la labor. 25. El sobreesfuerzo o la sobreactuación o la sobreactividad de cualquier tipo produce apatía mental y estancamiento lo cual hace imposible realizar la labor más importante que tiene como resultado una comprensión del poder consciente. Deberíamos, por lo tanto, buscar el silencio con frecuencia. La energía viene a través del reposo, es en silencio cuando podemos estar tranquilos, y cuando estamos tranquilos, podemos pensar y el pensamiento es el secreto de todo logro. 26. El pensamiento es un modo de movimiento y es llevado por la ley de la vibración lo mismo que la luz y la electricidad. Se le da vitalidad por las emociones a través de la ley del amor, toma forma y expresión por la ley del crecimiento. Es un producto del yo espiritual, de ahí su naturaleza divina, espiritual y creativa. 27. De esto se deduce que es evidente que para expresar energía, abundancia o cualquier otro propósito constructivo, se debe apelar a las emociones para dar sentimiento al pensamiento y que así tome forma. ¿Cómo puede conseguirse este propósito? Este es el punto vital. ¿Cómo podemos desarrollar la fe, el coraje, el sentimiento, que tendrá como resultado la consecución del objetivo? 28. La respuesta es, con ejercicio. La fuerza mental se afianza exactamente de la misma forma que la fuerza física, con ejercicio. Pensamos algo quizás con dificultad la primera vez, pensamos lo mismo de nuevo, y se hace más fácil esta vez. Lo pensamos una y otra vez, y entonces se convierte en un hábito mental. Continuamos pensando la misma cosa y finalmente se hace automático. Ya no podemos evitar esto, ahora estamos completamente seguro de lo que pensamos, ya no hay ninguna duda sobre ello. Estamos seguros, lo sabemos. 29. La semana pasada le pedí que te relajara físicamente. Esta semana, voy a pedirle que se relaje mentalmente. 30. Si ha practicado el ejercicio de la semana pasada 15 o 20 minutos al día de acuerdo con las instrucciones, puede sin duda relajarse físicamente. Y quien no pueda conscientemente hacer esto de forma rápida y completa no es dueño de sí mismo. No ha obtenido la libertad, es todavía un esclavo de las condiciones. 30. Esta semana, después de adoptar su posición habitual, quítese toda tensión relajándose completamente, después deshágase mentalmente de todas las condiciones adversas como son el odio, la ira, la preocupación, los celos, la envidia, la tristeza o la decepción de cualquier tipo. 31. Quizá diga que no puede deshacerse de estas cosas, pero puede, lo puede hacer decidiendo mentalmente que lo puede hacer, con intención voluntaria y persistencia. 32. La razón por la que algunos no pueden hacer esto es que se dejan controlar por las emociones en vez de por su intelecto. Pero aquellos que sean guiados por el intelecto obtendrán la victoria. 33. No lo conseguirá la primera vez que lo intente pero la práctica perfecciona, en esto como en cualquier otra cosa, y debe conseguir deshacerse, eliminar y destruir completamente estos pensamientos negativos y destructivos. 34. Porque son la semilla que está constantemente germinando en condiciones discordantes de cualquier tipo imaginable. 35. No hay nada más verdadero que el hecho de que la calidad del pensamiento que abrigamos está en correlación con ciertas manifestaciones en el mundo exterior. 36. Esta es la ley de la que no podemos escapar. Y es esta ley, esta relación del pensamiento con su propósito, la que desde tiempo inmemorial ha llevado a la gente a pensar en la providencia especial. Wilmans. 10. Preguntas de estudio con respuestas. 31. ¿Qué es el pensamiento? Es energía espiritual. 32. ¿Cómo se transmite? Por la ley de la vibración. 33. ¿Cómo se le da vitalidad? Por la fuerza del amor. 34. ¿Cómo toma forma? Por la ley del crecimiento. 35. ¿Cuál es el secreto de su poder creativo? 35. Es una actividad espiritual. 36. ¿Cómo podemos desarrollar la fe, el coraje y el entusiasmo que tendrá como resultado la consecución del objetivo? 36. Con el reconocimiento de nuestra naturaleza espiritual. 37. ¿Cuál es el secreto de la energía? 37. ¿El servicio? 38. ¿Por qué? Porque recibimos lo que damos. 39. ¿Qué es el silencio? 40. Una quietud física. 40. ¿Cuál es su valor? Es el primer paso para el autocontrol y ser dueño de uno mismo. 11. Parte 5. Después de estudiar esta parte cuidadosamente, usted verá que todo objeto o fuerza concebible es el resultado de la mente en acción. La mente en acción es el pensamiento y el pensamiento es creativo. 41. Los hombres piensan como nunca lo habían hecho hasta ahora. 42. Por lo tanto, estamos en una edad creadora, y el mundo está otorgando sus mayores premios a los grandes pensadores. 42. La materia carece de poder, es pasiva, inerte. 43. La mente es fuerza, energía y poder. 44. La mente da forma y controla la materia. 45. Cada forma de materia no es más que la expresión de un pensamiento preexistente. 45. Pero los pensamientos no obran ninguna transformación mágica, obedecen a leyes naturales, ponen en movimiento fuerzas naturales, liberan energías naturales, se manifiestan en nuestra conducta y acciones, y este reacciona en nuestro círculo íntimo y lo conocido, y al final sobre todo nuestro entorno. 46. Usted puede crear pensamientos, y, debido a que estos pensamientos son creativos, usted puede crear las cosas que desee. 46. Parte 5. 1. Al menos un 90% de nuestra vida mental es subconsciente, por eso aquellos que dejan de utilizar este poder mental viven dentro de límites muy estrechos. 47. 2. El subconsciente puede solucionar y lo hará cualquier problema, para nosotros, si sabemos cómo dirigirlo. 48. Los procesos subconscientes están siempre trabajando, la única pregunta es, ¿tenemos que ser simplemente pasivos a esta actividad, o tenemos que, conscientemente, dirigir el trabajo? 49. ¿Tenemos que tener una visión del objetivo a alcanzar, los peligros que evitar, o simplemente nos tenemos que dejar llevar? 49. 3. Hemos descubierto que la mente se extiende por cada parte del cuerpo físico y es siempre capaz de ser dirigida o afectada por la autoridad que viene de la mente objetiva o la parte más dominante de nuestra mente. 49. 4. La mente, que se extiende por el cuerpo, es en gran parte el resultado de la herencia, que es sólo el resultado de todos los entornos, de todas las generaciones anteriores, en respuesta a la siempre en movimiento fuerzas vitales. 50. Una comprensión de este hecho nos permitirá emplear nuestro control y autoridad cuando encontremos que se manifiesta algún rasgo no deseado. 51. Nosotros podemos, conscientemente, hacer uso de estas características, influencias, que nos han suministrado o bien podemos reprimirlas o rechazar aquellas que no deseamos que se manifiesten. 52. De nuevo, esta mente que se extiende por todo nuestro cuerpo físico, no es sólo el resultado de tendencias hereditarias, sino también de la influencia del entorno doméstico, social y profesional, donde incontables, miles, de impresiones, ideas, prejuicios y pensamientos similares se han recibido. Gran parte de estas impresiones se han recibido de otros y son el resultado de opiniones, sugerencias o afirmaciones, muchas de ellas son el resultado de nuestros propios razonamientos, pero casi todas ellas se han aceptado sin ningún tipo análisis, cotejo o consideración. 7. La idea parece plausible, el consciente lo recibe, lo pasa al subconsciente, donde fue tratado por el sistema simpático ya ha pasado a formar parte del cuerpo físico. La palabra se hizo carne. 8. En esto consiste, por lo tanto, la manera en la que nos estamos creando y recreando constantemente, 9. Somos hoy el resultado de nuestros pensamientos pasados, y seremos mañana lo que estemos pensando hoy. 9. La ley de la atracción nos trae, no las cosas que nos gustaría, o lo que desearíamos, o las cosas que otros tienen, nos trae nuestras propias cosas, las cosas que hemos creado con nuestros proc, esos de pensamiento, consciente o inconscientemente. Desgraciadamente muchos de nosotros estamos creando estas cosas inconscientemente. 9. Si cualquiera de nosotros estuviera construyendo su casa, que cuidadosos seríamos interpretando los planos, con que esmero estudiaríamos cada detalle, con que celo estudiaríamos los materiales y seleccionaríamos sólo los mejores, y sin embargo que descuidados somos cuando se trata de construir nuestra casa mental, que es infinitamente más importante que nuestra casa física, ya que todo que puede entrar en nuestra vida depende de la calidad del material que entra en la construcción de nuestra casa mental. 10. ¿Cuál es la calidad de este material? 11. Hemos visto que es el resultado de las impresiones, influencias, que hemos acumulado en el pasado y almacenado en nuestra mente subconsciente. Si estas impresiones han sido de temor, preocupación, cuidado-atención, si han sido derrotistas, negativas, dubitativas, entonces la textura del material que estamos tejiendo hoy será del mismo material de mala calidad. En lugar de resultarnos de algún valor, estará mohoso y en mal estado, podrido, y nos ocasionará solamente más trabajo, atenciones, ansiedad y preocupaciones. Estaremos para siempre ocupados tratando de remendarlo y hacerlo aparecer por lo menos algo más refinado. 11. Pero si no hemos acumulado otra cosa que pensamientos animosos, si hemos sido optimistas, positivos, e inmediatamente hemos tirado al cubo de la basura, cualquier tipo de pensamiento negativo, hemos renunciado a tener nada que ver con él, no hemos ni considerado asociarnos o identificarnos con él o con él de alguna manera, ¿cuál será entonces el resultado? Nuestra materia mental será ahora de la mejor calidad, podremos tejer cualquier material que queramos, podremos usar cualquier color que deseemos, sabremos que la textura es firme, que el material es sólido, que no se desteñirá, y no tendremos miedo, ninguna ansiedad concerniente a su futuro, no habrá nada que tapar, ningún parche que ocultar. 12. Estos son factores psicológicos. No hay ninguna teoría o conjetura sobre estos procesos del pensamiento, no hay nada secreto en ellos, de hecho son tan simples que cualquiera puede comprenderlos. Lo que hay que hacer una limpieza a fondo de nuestra casa mental, hacer diariamente esta limpieza y mantenerla siempre limpia. La limpieza moral y física es absolutamente indispensable si queremos progresar en este sentido. 13. Cuando este proceso de limpieza mental ha sido completado, el material que quede será el adecuado para llevar a cabo todos los ideales o imágenes mentales que deseemos materializar. 14. Hay unas atractivas propiedades que reclaman su propietario. Hay grandes parcelas con abundantes cultivos, agua ilimitada, buena madera, que se pierden más allá de lo que el ojo puede alcanzar a ver. Hay una mansión espaciosa y alegre, con valiosos cuadros, una librería bien provista, con todo tipo de lujos y de confort. Todo lo que el heredero tiene que hacer es acreditar su herencia, tomar posesión y usar su propiedad. La tiene que usar pero no puede dejar que se degrade, esta es la condición por la que toma posesión de ella. La negligencia supone la pérdida de la propiedad. 15. En el dominio de la mente y del espíritu, en el dominio del poder práctico, esa propiedad es suya. Usted es el heredero acreditado. Solo tiene que acreditarse y tomar posesión de ella. El poder sobre las circunstancias es uno de sus frutos, salud, armonía y prosperidad son los activos del balance de situación. Le ofrece aplomo y paz, en inglés juega con las palabras poise et pace. Solamente le supondrá el coste del trabajo de estudiar y cosechar sus grandes recursos. No le exige ningún sacrificio, excepto la pérdida de sus limitaciones, sus servilismos y sus debilidades. Le vestirá de autovalía y le pondrá un cetro en sus manos. 16. Para alcanzar esa propiedad, tres procesos son necesarios, lo tiene que desear fervientemente. Tiene que ratificar su reclamación. Tiene que tomar posesión. 17. Usted admitirá que no son unas condiciones muy abusivas. 18. Usted estará familiarizado con el argumento de la herencia que sostiene el evolucionismo. Darwin, Huxley, Aekel y otros biólogos y científicos evolucionistas, han acumulado montañas de evidencias que demuestran que la herencia es una ley que acompaña la creación. Darwin no fue el primero en especular que los organismos cambian de generación en generación. Es esta herencia sucesiva la que ha conformado al hombre como homo erectus, le ha dado el poder del movimiento, los órganos del sistema digestivo, su sistema nervioso, su fuerza muscular, estructura ósea y otras facultades desde el punto de vista físico. Hay incluso otros hechos más impresionantes concernientes a la herencia y a la fuerza mental. Todos ellos establecen lo que denominamos herencia humana. 19. Pero hay una herencia que los biólogos científicos no han descubierto. Gravita en ello y precede todas sus investigaciones. En el punto en el que levantaron sus brazos desesperados, diciendo que no podían creer lo que veían, su herencia divina se manifestó con todos sus vaivenes. 20. Es la fuerza benevolente la que decreta su creación original. Emana maravillosamente hacia abajo desde la divinidad, directamente sobre todo ser creado. Da lugar al origen de la vida, cosa que los científicos no han hecho ni podrán hacer. Destaca entre todas las fuerzas supremas inaccesibles. Ninguna herencia humana puede acercarse L. Ninguna herencia humana puede medirlo. 21. Esta vida infinita fluye a través de usted, es usted. Sus puertas no son más que las facultades que comprende su conciencia. Mantener abiertas estas puertas es el secreto del poder. ¿No merece la pena hacer el esfuerzo? 22. El gran hecho es, que esa fuente de toda la vida y todo poder está en su interior. Las personas, circunstancias y eventos pueden sugerir una necesidad de ayuda y de oportunidades, pero la clarividencia, fuerza y poder para responder a sus necesidades los encontrarán en su interior. 23. Evite falsificaciones. Construya firmes cimientos para su conciencia sobre la cual fluyen fuerzas desde la fuente infinita, la mente universal, de la cual usted está hecho a su imagen y semejanza. 24. Aquellos que han tomado posesión de su herencia, nunca volverán a ser los mismos. Se habrán incorporado a poseer un tipo de poder, hasta ahora inimaginable. Nunca volverán a ser tímidos, débiles, vacilantes, o temerosos. Están indisolublemente conectados con la omnipotencia, algo en ellos ha despertado. Han repentinamente descubierto que poseen una tremenda habilidad larvada, de la cual hasta ahora no eran conscientes. 25. Este poder es desde dentro, pero no lo podemos recibir, a menos que lo demos. Su uso es la condición bajo la cual lo hemos heredado. Somos, cada uno de nosotros un canal, a través del cual el poder omnipotente se diferencia en la forma, a menos que lo demos, el canal se obstruye y no podríamos recibir más. Esto es verdad en todo plano de la existencia y en cada campo de esfuerzo y en todo camino de la vida. Cuanto más demos más tenemos. El atleta que desea estar más fuerte tendrá que hacer uso de su fuerza y cuanto más demás recibirá. El financiero que desea hacer dinero debe hacer uso del dinero que tiene, porque sólo invirtiéndolo puede tener más. 26. El comerciante que no hace que sus mercancías roten, no tendrá pronto nada que ingresar. El abogado que falla en alcanzar resultados, pronto carecerán de clientela, y así pasa con todo. El poder depende del uso correcto que demos al poder que poseemos. Lo que es verdad en cada campo del esfuerzo, en cada experiencia de la vida, es cierto también respecto al origen de cualquier otro poder conocido de los hombres verdad, el poder espiritual. Llévese el espíritu y, ¿qué queda? Nada. 27. Sí, entonces el espíritu es todo lo que es, del reconocimiento de este hecho dependerá la habilidad de demostrar todo poder, ya sea físico, mental o espiritual. 28. Toda posesión es el resultado de una actitud acumulativa de la mente, o del conocimiento de las finanzas. Esta es la varita mágica que le permitirá recibir la idea, y formular planes a ejecutar, y usted encontrará tanto placer en la ejecución como en la satisfacción de alcanzar sus metas y objetivo. 29. Ahora, vaya a su habitación, siéntese en el mismo sitio, la misma posición que siempre, y mentalmente seleccione un lugar que le sugiera agradables asociaciones. Perfile una completa imagen de ese lugar, vea los edificios, el suelo, los árboles, asocie todo, complete la imagen. Al principio, se encontrará a usted mismo pensando en cualquier cosa bajo el sol, excepto en ese ideal en el que intenta concentrarse. No se desanime. La persistencia triunfará, pero la persistencia requiere que usted practique estos ejercicios cada día sin fallar. 12- Preguntas de estudio y respuestas 41. ¿Qué proporción de nuestra vida mental es subconsciente? Como mínimo un 90% 42. ¿Es este vasto almacén mental generalmente utilizado? No. 43. ¿Por qué no? Pocos entienden o se dan cuenta del hecho que es una actividad que pueden controlar conscientemente. 44. ¿De dónde recibe la mente consciente, sus tendencias de gobierno? De la herencia que significa que es el resultado del entorno de todas las generaciones pasadas. 45. ¿Qué nos trae la ley de atracción? Nos trae nuestras propias cosas, o hurón, lo que nos pertenece. 46. ¿Qué son nuestras propias cosas? Lo que somos intrínsecamente, y el resultado de pensamientos pasados, tanto conscientes como inconscientes. 47. ¿De qué material está construida nuestra casa mental? De pensamientos en los que nos recreamos. 48. ¿Cuál es el secreto del poder? El reconocimiento de la omnipresencia de la omnipotencia. 49. ¿Dónde se origina? Toda la vida y todo el poder vienen de nuestro interior. 50. ¿De qué eventualidad depende la posesión de este poder? Del buen uso del poder una vez hecho nuestro. 13. Parte 6. Es un placer para mí adjuntarle el capítulo sexto. Este capítulo le dará una excelente comprensión del más maravilloso mecanismo que jamás ha sido creado. Un mecanismo mediante el cual puede crear para usted, salud, poder, éxito, prosperidad y cualquier otra condición que desee. Las necesidades son peticiones, y las peticiones crean acción, y la acción nos trae los resultados. El proceso de evolución está constantemente creando nuestro mañana de nuestro hoy. El desarrollo individual, como el desarrollo universal, tiene que ser gradual y creciente en capacidad y volumen. El conocimiento de que si infringimos los derechos de otros, esto se convertirá en piedras en nuestro camino que hará que nos encontraremos enredados en cada recodo del camino. Debería constituir una indicación de que el éxito está condicionado por la idea moral más elevada, el mayor bien para, el mayor número. El mantenimiento de la aspiración, el deseo y las relaciones armoniosas constantes y persistentes nos traerá los resultados esperados. El mayor de los obstáculos lo constituyen las ideas erróneas establecidas. Para estar afinado con la verdad eterna debemos tener aplomo y armonía interior. Para recibir inteligencia el receptor tiene que estar afinado con el emisor. Los pensamientos son un producto de la mente y la mente es creadora, pero esto no significa que lo universal cambiará su modus operandi para ajustarse a nuestras ideas, significa que podemos llegar a una relación armoniosa con lo universal. Y cuando nos demos cuenta de esto podremos pregunta. R cualquier cosa con la que estemos ocupados, y ésta se manifestará de una manera clara. Parte 6. 1. La mente universal es tan maravillosa que es difícil comprender sus remunerativos poderes y posibilidades y su ilimitada energía creadora. 2. Hemos descubierto que esta mente no es solo todo inteligencia sino todo sustancia. Esencia. Pero entonces, ¿cómo se diferencia en la forma creada? ¿Cómo podemos estar seguros del efecto que deseamos? ¿Cómo, entonces, es ser diferenciado en la forma? ¿Cómo podemos asegurar el efecto que deseamos? 3. Pregúntele a un electricista cuál será el efecto de la electricidad y él responderá que la electricidad es una forma de movimiento y su efecto dependerá del mecanismo al cual esté acoplada. De ese mecanismo dependerá que tengamos calor, luz, potencia, música o cualquier otra maravillosa demostración del poder al cual esta energía vital ha sido conectada. 4. ¿Qué efecto puede producirse con el pensamiento? La respuesta es que el pensamiento es mente en movimiento, al igual que el viento es aire en movimiento, y su efecto dependerá totalmente del mecanismo al cual se haya conectado. 5. Aquí, radica entonces el secreto de todo poder mental. Depende totalmente del mecanismo al cual se ha acoplado. 6. ¿Cuál es este mecanismo? Usted sabe algo sobre el mecanismo que inventaron, Edison, Bell, Marconi y otros magos de la electricidad, para los que el lugar, el espacio y el tiempo se han convertido en sólo una manera de hablar. Pero ¿se ha parado alguna vez a pensar que el mecanismo que se nos ha dado para transformar el poder, potencial universal, omnipresente, fue inventado por un inventor más grandioso que Edison? 7. Estamos acostumbrados a examinar el mecanismo de los utensilios que usamos para labrar la tierra, y tratamos de comprender el mecanismo del automóvil que conducimos, pero la mayor parte de nosotros nos quedamos satisfechos de permanecer en la absoluta ignorancia sobre la pieza más grandiosa del mecanismo vino a esta existencia, el cerebro del hombre. 8. Examinemos las maravillas de este mecanismo, quizás debemos tener un mejor conocimiento de los variados efectos de los cuales es la causa. 9. En primer lugar, hay una gran mundo mental en el que vivimos y nos movemos y tenemos a nuestro ser, este mundo es omnipotente, omnisciente y omnipresente, él responderá a nuestro deseo en una relación directa a nuestra intención y a nuestra fe. La intención, el propósito, tiene que estar en concordancia con la ley de nuestro ser, es decir, tiene que ser creativa o constructiva, nuestra fe tiene que ser suficientemente fuerte como para crear una corriente, con el suficiente ímpetu, para traer nuestro propósito a la manifestación. La sumaria sentencia, así es la fe, así será pone a prueba un análisis científico. 10. Los efectos que se producen en el mundo exterior, son los resultados de la acción y de la reacción del individuo sobre lo universal, ese es el proceso al que llamamos pensar. El cerebro es el órgano a través del cual este proceso se logra, piense en lo asombroso que es. ¿Le gusta la música, las flores, la literatura, o está usted inspirado por los pensamientos de los pretéritos o modernos genios? Recuerde, cada belleza a la que usted responde, debe tener su correspondiente bosquejo en su cerebro antes de que usted la pueda apreciar. 11. No hay ni una sola virtud o principio en el almacén de la naturaleza que el cerebro no pueda expresar. El cerebro es un mundo en embrión, listo para desplegarse en cualquier momento que la necesidad se presente. Si pudiera comprender que esto constituye una verdad científica y una de las maravillosas leyes de la naturaleza, sería más fácil para usted el alcanzar un conocimiento del mecanismo, mediante, el cual estos extraordinarios resultados se logran. 12. El sistema nervioso ha sido comparado con un circuito eléctrico, con su batería de celdas, neuronas, en las cuales la fuerza es originada, y su materia blanca que aísla los cables a través de los cuales la corriente es transportada. Es a través de estos canales que cada impulso o deseo es transportado a través del mecanismo. 13. La médula de la espina dorsal es el gran sendero motor y sensorial por la cual los mensajes son transportados del y hacia el cerebro. Luego está el suministro de sangre a gran velocidad a través de venas y de arterias, renovando nuestra energía y nuestra fuerza, la perfectamente organizada estructura sobre la cual descansa todo el cuerpo físico, y, finalmente, la delicada y bella piel, vistiendo todo el mecanismo con un manto. De belleza. 14. Este es el templo del Dios viviente y al individual yo le he dado el control y de su conocimiento de cuál es el mecanismo que está bajo su control depende el resultado. 15. Cada pensamiento pone las neuronas en acción. Al principio la sustancia sobre la cual los pensamientos son dirigidos, falla en su respuesta, pero si el pensamiento es suficientemente refinado y concentrado, la sustancia finalmente se rinde y se expresa perfectamente. 16. Esta influencia de la mente puede ejercer su acción sobre cualquier parte del cuerpo, produciendo la eliminación del efecto no deseado. 17. Una perfecta concepción y comprensión de las leyes que gobiernan el mundo mental no deja de ser un inestimable valor en la transacción de la tarea, mientras se desarrolla el poder de discernimiento y nos da una mejor comprensión y apreciación de los hechos. 18. El hombre que mira hacia adentro en vez de hacia afuera no puede fallar en el uso de las poderosas fuerzas que eventualmente determinan su curso en la vida y le traen hacia la vibración de lo que es mejor, más fuerte y más deseable. 19. La atención o la concentración es probablemente el elemento más importante en el desarrollo de la cultura de la mente. Las posibilidades de atención cuando son debidamente dirigidas son tan sorprendentes que difícilmente parecerán creíbles para los no iniciados. El cultivo de la atención es la característica diferencial de cada hombre o mujer de éxito y es uno de los más altos logros que puede alcanzarse. 20. El poder de la atención puede más fácilmente ser comprendida si la comparamos con una lente a través de cual los rayos del sol son enfocados. Ellos no poseen una fuerza en especial, cuando el cristal se está moviendo, y los rayos del sol son dirigidos de un lado a otro, pero sujete el cristal firmemente y focalice los rayos en un punto durante cualquier intervalo de tiempo, sus efectos se harán inmediatamente patentes. 21. Entonces, con el poder de la mente, haga que el poder se disipe esparciendo el pensamiento de un objeto a otro, y ningún resultado surgirá. Pero si, por el contrario, enfoca todo este poder a través de la atención o concentración en cualquier solo propósito aislado durante cualquier intervalo de tiempo y nada se hará imposible. 22. Un remedio muy sencillo para una situación compleja, algunos dirán. De acuerdo, pruébelo. Aquellos que no tienen ninguna experiencia en concentrar el pensamiento en un propósito definido o en un objeto. Escoja cualquier objeto aislado y concentre su atención en el con un propósito definido por lo menos durante diez minutos, usted no podrá. La mente vagará una docena de veces y será necesario llevarla de nuevo al propósito original, y cada vez los efectos se habrán perdido y al final de los diez minutos nada se habrá conseguido, porque usted no habrá sido capaz de mantener su pensamiento persistentemente, en su propósito. 23. Es, en cualquier caso, a través de la atención que usted finalmente será capaz de superar los obstáculos de cualquier tipo que aparezcan en su camino hacia delante y hacia atrás, y la única manera de adquirir este maravilloso poder es a través de la práctica. La práctica lo hace todo perfecto, en es, toy en cualquier otra cosa. 24. Con objeto de decultivar con el poder de atención, lleve una fotografía al mismo lugar, en la misma habitación y en la misma posición, como ha venido haciendo hasta ahora. Examínela atentamente al menos durante diez minutos, observe la expresión de los ojos, sus rasgos, la ropa, el estilo de su peinado. A decir verdad, note cada detalle e indicar sobre la fotografía cuidadosamente. Cúbrala ahora y cierre sus ojos y trate de verlo mentalmente. Si usted puede ver cada detalle perfectamente y puede constituir una buena imagen mental de la fotografía, le felicito, si no, repita el proceso hasta que usted lo consiga. 25. Este paso es sólo con el propósito de preparar la tierra. La próxima semana estaremos listos para sembrar las semillas. 26. Es con ejercicios como estos con los que usted podrá controlar sus humores mentales, su disposición y actitud, su conciencia. 27. Grandes financieros estar aprendiendo a retirarse de la multitud más y más, para tener más tiempo para proyectar, pensar y generar la actitud mental correcta. 28. Los hombres de negocios de éxito están constantemente demostrando, el hecho de que compensa, mantenerse constantemente en contacto con las ideas de otros prósperos hombres de negocios. 29. Una sola idea puede valer millones de dólares, y estas ideas sólo pueden llegar a aquellos que son receptivos, y que están preparados para recibirlas, que se habitan en esa exitosa franja de la mente. 30. Los hombres están aprendiendo a situarse en armonía con la mente universal. Están asimilando la unidad con todas las cosas, están asimilando los métodos básicos y los principios del pensamiento, y esto está cambiando las condiciones y multiplicando los resultados. 31. Están descubriendo que las circunstancias y el entorno siguen al progreso mental y espiritual. Descubren que el crecimiento sigue al conocimiento, la acción sigue la inspiración, la oportunidad sigue a la percepción, siempre el espiritual primero, entonces barra luego la transformación respecto a las posibilidades vastas e ilimitadas del logro. 32. Cuando la persona no es más que el canal para la diferenciación de lo universal, estas posibilidades son forzosamente inagotables. 33. El pensamiento es el proceso por el que podríamos absorber el espíritu del poder, y retener el resultado en nuestra conciencia interior hasta que se haga una parte de nuestra conciencia ordinaria. El método de conseguir este resultado es a través de la práctica persistente de algunos principios fundamentales, como se explica en este sistema, es la llave maestra que abre el almacén de la verdad de universal. 34. Los dos gran orígenes del sufrimiento humano actualmente son la enfermedad y la ansiedad mental. Estos pueden ser rápidamente asociados a la violación de alguna ley natural. Esto es, 34. Indudablemente, debido al hecho de que hasta ahora el conocimiento se ha mantenido parcial en gran parte, pero las nubes de la tiniebla que se han acumulado a través de los tiempos se están empezando a marchar y con ellas muchas de las miserias que concurren con la información imperfecta. Que un hombre puede cambiarse, mejorarse, recrearse a sí mismo, controlar su entorno, y ser el dueño de su propio destino es a la conclusión a la que llega cada mente que está abierta y despierta al poder del pensamiento, conveniente para la acción constructiva. 14. Preguntas de estudio y respuestas. 51. ¿Cuáles son algunos de los efectos que pueden ser producidos por la electricidad? El calor, la luz, la fuerza, la música. 52. ¿De qué dependen estos diferentes efectos? Del mecanismo al que la electricidad se acopla. 53. ¿Cuál es el resultado de la acción e interacción de la mente individual sobre lo universal? Las condiciones y las experiencias con las que nos encontramos. 54. ¿Cómo pueden cambiarse estas condiciones? Cambiando el mecanismo por el que lo universal se diferencia en la forma. 55. ¿Cuál es este mecanismo? El cerebro. 56. ¿Cómo puede ser cambiado? Por el proceso llamamos pensamiento. Los pensamientos producen neuronas, y estas células responden al pensamiento correspondiente en lo universal. 57. ¿Cuánto valor tiene el poder de concentración? Es el logro personal más alto que podemos alcanzar, y el distintivo que caracteriza a todo hombre o mujer de éxito. 58. ¿Cómo puede ser adquirido? Practicando los ejercicios sistemáticamente en este sistema. 59. ¿Por qué es tan importante esto? Porque permitirá controlar nuestros pensamientos, y debido a que los pensamientos son las causas las condiciones deben ser los efectos. Si podemos controlar la causa también podemos controlar el efecto. 60. ¿Cuáles son las condiciones que están cambiando y multiplicando los resultados en el mundo objetivo? Los hombres están aprendiendo los métodos básicos del pensamiento constructivo. 15. Parte 7. A través de todas las épocas el hombre ha creído en un poder invisible, por el cual y mediante el cual todas las cosas han sido creadas y continuamente están siendo recreadas. Podemos personalizar este poder y llamarlo Dios, o podemos pensar en él como la esencia o el espíritu, que impregna todas las cosas, pero en cualquier caso el efecto es el mismo. En lo que concierne al individuo, lo objetivo, lo físico, lo visible es lo personal, que podemos conocer a través de los sentidos. Está formado por cuerpo, cerebro y sistema nervioso. Lo subjetivo es lo espiritual, lo invisible, lo impersonal. Lo personal es consciente porque es una entidad personal. Lo impersonal, siendo lo mismo en clase y cualidad como todo el ser, no es consciente de sí mismo y debe por tanto ser clasificado como subconsciente. Lo personal, o consciente, tiene el poder de la voluntad y de la elección, y puede por tanto ejercer la discriminación en la selección de diversos métodos, a través de los cuales traer las soluciones a las dificultades. Lo impersonal, o lo espiritual, siendo una parte o uno con la fuente, y origen de todo poder, debe necesariamente ejercitarse, pero por el contrario, tiene infinitos recursos bajo su mando. Puede traer resultados y lo hace, mediante métodos concernientes que la mente humana o mente individual, pueden no tener concepción posible. Usted por lo tanto comprenderá, que es su privilegio y elección, el depender de la voluntad humana con todas sus limitaciones y falsas ideas, o utilizar las potencialidades del infinito haciendo uso de la mente subconsciente. Aquí, es donde reside la explicación científica del maravilloso poder que se ha puesto bajo su control, si usted lo entiende, lo aprecia y lo reconoce. Un método para utilizar conscientemente este omnipotente poder está esbozado en el capítulo 7. Parte 7. 1. La visualización es el proceso de creación de imágenes mentales, y la imagen es el molde o modelo que servirá como patrón del cual su futuro emergerá. 2. Haga el patrón, el molde, claro y hágalo bellísimo no tenga miedo, hágalo grandioso. Recuerde que ninguna limitación debe imponerse sobre usted, nadie más que usted mismo, no está limitado como para tener en cuenta el costo del material, dibuje en el infinito para su abastecimiento, construya en su imaginación, deberá estar ahí antes de que aparezca en ningún otro lugar. 3. Haga la imagen clara y bien recortada, reténgala, sujétela, firmemente en su mente y así usted gradualmente y constantemente irá trayendo el objeto, más cerca de usted. Usted puede ser lo que quiera ser. 4. Este es otro factor psicológico que es bien conocido, pero desafortunadamente, leer sobre ello no traerá ningún resultado de temas que pueda usted tener en mente, no le ayudará ni siquiera para formar la imagen mental y mucho menos para traerla a la manifestación. El trabajo es necesario, duro trabajo mental, el tipo de esfuerzo que sólo unos pocos están dispuestos a hacer. 5. El primer paso es la idealización, también abstracción. Es en cualquier caso el paso más importante, porque es el plano sobre el que vamos a construir. Tiene que ser consistente, tiene que ser concreto, tiene que ser permanente. El arquitecto cuando proyecta un edificio de 30 plantas, tiene cada línea y cada detalle, perfectamente definidos con anticipación. El ingeniero, cuando proyecta un puente para salvar un abismo primero se asegura de los requerimientos de resistencia de un millón de partes separadas. 6. Primer ve en el final antes de dar un simple paso, así que usted tiene que proyectar, como una fotografía, en su mente lo que quiere. Está entonces sembrando la semilla, pero antes de sembrar ninguna semilla usted querrá saber lo que va a cosechar. Esto es idealización. Si usted no está seguro, vuelva a su silla de prácticas hasta que la imagen se torne clara, se irá gradualmente desplegando. Primero el plano general se verá etéreo, pero irá tomando forma, primero aparecerá como un bosquejo, luego se incorporarán a él los detalles, y usted gradualmente, desarrollará el poder mediante el cual usted estará ya capacitado, para formular planes que al final, se materializarán en el mundo objetivo. Usted llegará a saber que guarda el futuro para usted. 7. Entonces vamos a centrarnos en el proceso de visualización. Usted tiene que ver la imagen más y más completa, vea el detalle, y, a medida que los detalles empiecen a desplegarse, los caminos y los medios para traerlo a la manifestación se tenderán, una cosa llevará a la otra. El pensamiento se adelantará a la acción, la acción desarrollará métodos, los métodos desarrollarán aliados, y los aliados, provocarán las circunstancias, y, finalmente el tercer escalón, se producirá la materialización. 8. Todos reconocemos que el universo debe haber sido pensado antes de convertirse en un hecho material. Y si queremos seguir las líneas del gran arquitecto del universo, debemos buscar que nuestros pensamientos tomen forma, justo como el universo tomó su forma concreta. Es la misma mente operando a través del individuo. No hay diferencia en clase o cualidad, la única diferencia está en el grado. 9. El arquitecto visualiza su edificio, lo ve como desea que sea. Su pensamiento se vuelve como un molde de plástico del cual la construcción virtualmente emergerá, una alta o una baja, una bella o una vulgar. Su visión tomará forma en el papel y al final se utilizará el material necesario y la construcción se erigirá, ya consumada, completada. 10. El inventor visualiza su idea exactamente de la misma manera, por ejemplo, Nikola Tesla. Para ver su biografía pulsar poner el puntero del ratón en la página a la vez que pulsáis control más clic con el botón izquierdo del ratón, con su gran intelecto, uno de los mayores inventores de todos los tiempos, el hombre que ha traído las más asombrosas realidades. Siempre visualizo su simbén. Tos antes de intentar fabricarlos afuera. No se precipitó en darles la forma y luego emplear su tiempo en corregir defectos. Construyendo primero su idea en su imaginación, la retenía ahí como una imagen mental, para reconstruirla y mejorarla con su pensamiento. De esta manera, escribe en el experimentador eléctrico. Me permite rápidamente desarrollar y perfeccionar una concepción, una idea, un proyecto, sin tocar nada. Cuando he ido tan lejos como para dar forma en el invento toda posible mejora que puedo pensar y no ver ningún fallo en ninguna parte, llevo a lo concreto, el producto de mi mente. Invariablemente mi creación funciona, como concebí que hiciese, en 20 años no ha habido ni una sola excepción. 11. Si usted conscientemente puede seguir estas directrices, usted desarrollará la fe, ese tipo de fe que es la sustancia de las cosas esperadas para, la evidencia de las cosas que no se ven. Usted desarrollará confianza y seguridad, el tipo de confianza y seguridad que nos lleva a la tenacidad y al V. Alor, usted desarrollará el poder de concentración que le permitirá excluir todo pensamiento excepto aquellos que están asociados con el propósito. 12. La ley dice que el pensamiento se manifestará en la forma, y sólo aquel que sabe cómo ser, el pensador divino de sus propios pensamientos, puede erigirse en amo del lugar y hablar con autoridad. 13. La claridad y la exactitud se obtienen, sólo si repetidamente, retenemos la imagen en la mente. Cada acción repetida, hace la imagen más clara y más exacta que la precedente, y en proporción a la claridad y exactitud de la imagen, será la manifestación que se produzca en el exterior. Usted tiene que construirla con firmeza y seguridad en su mundo mental, el mundo interior, antes de que tome forma en el mundo exterior, y usted no puede construir nada de valor, ni siquiera en el mundo mental, a no ser que usted tenga el material apropiado. Cuando usted tenga el material usted podrá construir cualquier cosa que desee, pero esté seguro de su material. No puede fabricar moero angora del esparto. 14. Este material vendrá de los millones de silenciosos trabajadores mentales y modelado en la forma de la imagen que usted tenía en mente. 15. Piense en ello. Usted tiene del orden de 5 millones de trabajadores mentales, listos y activos para su uso, se llaman neuronas. Aparte de esto, hay una fuerza de reserva con al menos, un número igual, lista para ser llamada a la acción a su más leve necesidad. Su poder de pensar, es por lo tanto, casi ilimitado, y esto significa que su poder de crear el tipo de material que es necesario para construir para usted cualquier tipo de entorno que usted desee es prácticamente ilimitado. 16. Además de esos millones de trabajadores mentales, usted tiene billones de trabajadores mentales en su cuerpo, cada uno de los cuales está dotado de la suficiente inteligencia para comprender y actuar ante cualquier mensaje o sugerencia que se les dé. Estas células están ocupadas creando y recreando el cuerpo, pero, adicionalmente a esta función, están dotadas de actividad psíquica para atraer para ellas la sustancia necesaria para su correcto desarrollo. 17. Hacen esto mediante la misma ley y de la misma manera que hace cada forma de vida, para atraer hacia ella el material necesario para su crecimiento. El roble, la rosa, la lila, todas ellas requieren cierto material para su más perfecta manifestación y se lo aseguran gracias a su demanda silenciosa. La ley de atracción, la manera más cierta de asegurarse lo que usted necesita para su completo desarrollo. 18. Cree la imagen mental. Cree la clara, diferenciada, perfecta, reténgala firmemente, las condiciones y los medios se desarrollarán, la oferta seguirá a la demanda, usted será impelido a hacer la acción correcta en el momento correcto y de la manera correcta. Un serio deseo traerá expectación confiada, y esto por orden debe ser reforzado con una firme petición. Estos tres no pueden fallar en traer su logro, porque su serio deseo es su presentimiento, su expectación confiada es el pensamiento, y su petición firme es su voluntad, y, como hemos visto, el presentimiento, da vitalidad al pensamiento y la voluntad, lo retiene firmemente hasta que la ley del Cree, y miento lo traiga a la manifestación. 19. ¿No es maravilloso que el hombre tenga tan tremendo poder dentro de él, waiting con ello en su interior, dentro de, tan trascendentales facultades concernientes, de las cuales no tenía noción? ¿No es extraño que siempre hayamos sido enseñados a buscar la fuerza y el poder en el exterior, without sin ello en el exterior, afuera, y cuando quiera que este poder se manifiesta en nuestras vidas se nos ha dicho que es algo sobrenatural? 20. Hay muchos que han llegado a entender este maravilloso poder, y que hacen serios y conscientes esfuerzos, para alcanzar la salud, el poder y otras condiciones y parecen fallar. No parece que hayan sido capaces de poner la ley en funcionamiento. La dificultad, en casi cada caso estriba en que están tratando con apariencias. Quieren dinero, poder, salud y abundancia, pero fallan en darse cuenta que estos son efectos y pueden llegar sólo cuando las causas son halladas. 21. Aquellos que no prestan atención al mundo exterior buscarán sólo la verdad, buscarán sólo la sabiduría, encontrarán que la sabiduría se desplegará y revelará la fuente de todo poder, que se manifestará en el pensamiento y en el propósito que crearán las condiciones externas deseadas. Esta verdad encontrará su expresión en el noble propósito y la acción valiente. 22. Cree ideales sólo, no ponga ningún pensamiento en las condiciones externas, cree el mundo interior bello y opulento y el mundo exterior expresará y manifestará la condición que usted tiene adentro. Usted reconocerá su poder de crear ideales y estos ideales serán proyectados al mundo del efecto. 23. Por ejemplo, un hombre tiene una deuda. Él estará continuamente pensando sobre la deuda, concentrándose en ello, y como los pensamientos son las causas, el resultado será que él no sólo se enlazará a la deuda más cerca de él, sino que en realidad creará más deuda. Él está poniendo la gran ley de atracción a funcionar con los usuales e inevitables resultados. La pérdida va delante de mayores pérdidas. 24. ¿Cuál es entonces el principio correcto? Concéntrese en las cosas que quiera, no en las cosas que no quiera. Piense en abundancia. Idealice los métodos y planes para poner la ley de abundancia en funcionamiento. Visualice la condición en la que la ley de la abundancia crea. Esto dará como resultado la manifestación. 25. Si la ley funciona perfectamente para provocar pobreza, escasez y cualquier forma de limitación para aquellos que continuamente se están recreando en pensamientos de escasez y de miedo, ciertamente operará de la misma manera para traer condiciones de abundancia y opulencia para aquellos que se recrean en pensamientos de valor y poder. 26. Este es un problema difícil para muchos. Somos demasiado ansiosos. Manifestamos ansiedad, miedo, angustia, queremos hacer algo, queremos ayudar. Somos como un niño que acaba de plantar su semilla y cada 15 minutos va y remueve la tierra para ver si está creciendo. Por supuesto, bajo esas circunstancias, la semilla nunca germinará. Y aún así esto es lo que muchos de nosotros hacemos en el mundo mental. 27. Tenemos que plantar la semilla y dejarla, imperturbable, sin molestarla. Esto no significa que nos sentemos y no hagamos nada, de ninguna manera. Haremos más y un mejor trabajo, como nunca hayamos hecho antes. Nuevos canales serán constantemente facilitados, proveídos, nuevas puertas se abrirán. Todo ello es necesario para tener la mente abierta, esté listo para actuar cuando llegue el momento. 28. La fuerza del pensamiento es el medio más importante para obtener el conocimiento, y si se concentra en cualquier tema resolverá el problema. Nada está más allá del poder de la comprensión humana, pero con el fin de reforzar el poder del pensamiento que le impulse a hacer su apuesta, el trabajo es necesario. 29. Recuerde que el pensamiento es el fuego que crea el vapor que mueve la rueda de la fortuna, de la cual sus experiencias dependen. 30. Pregúntese unas pocas preguntas y después respetuosamente, reverentemente, devotamente, espere las respuestas. ¿Usted no sabe y entonces siente a su ser con usted? ¿Usted ratifica su identidad, su ser, o sigue a la mayoría? Recuerde que las mayorías siempre han precedido, nunca han liderado, hace un juego de palabras, led barra lead, fue la mayoría la que luchó con uñas y dientes, contra la máquina de vapor, la poderosa herramienta y contra cualquier otro gran avance. 31. Para su ejercicio esta semana, visualice a su amigo, véalo exactamente cómo le vio la última vez, vea su habitación sus muebles, recuerde su conversación, ahora vea su cara, véalo claramente, ahora háblele de algún tema que les interesa a los dos, vea su expresión cambiar, mírele sonreír, ¿puede hacer esto? Muy bien, puede, entonces provoque su interés, cuéntele una historia de una aventura, vea sus ojos iluminarse con el aliento de la diversión y de la emoción. Si puede, su imaginación es buena y está haciendo unos excelentes progresos. 16. Preguntas de estudio y respuestas. 61. ¿Qué es visualización? El proceso de creación de imágenes mentales. 62. ¿Cuál es el resultado de este método de pensamiento? Mediante el mantenimiento de la imagen en nuestra mente, podemos estar seguros que gradualmente traeremos el objeto más cerca de nosotros. Podemos ser lo que queremos ser. 63. ¿Qué es idealización? Es el proceso de visualización o abstracción, los planes que eventualmente se materializarán en nuestro mundo objetivo. 64. ¿Por qué la claridad y la precisión son necesarias? Porque verdad lugar a sentir y sentir crea el ser. Primero lo mental, luego lo emocional, luego las ilimitables posibilidades de logro. 65. ¿Cómo se obtienen? Cada acción repetida da lugar a una imagen más exacta que la preliminar. 66. ¿Cómo se asegura el material de construcción de nuestras imágenes mentales? Mediante millones de trabajadores mentales, neuronas se llaman. 67. ¿Cómo se aseguran las condiciones necesarias para traer a la materialización nuestro ideal en el mundo objetivo? Mediante la ley de la atracción. La ley natural mediante la cual todas las condiciones y experiencias son traídas a la manifestación. 68. ¿Qué tres pasos son necesarios o necesarios para poner esta ley a funcionar? Deseo serio, expectación con confianza, seguridad, y petición firme. 69. ¿Por qué muchos fallan? Porque se concentran en la pérdida, la enfermedad y el desastre. Esta ley opera a la perfección, las cosas que uno teme se manifiestan. 70. ¿Cuál es la alternativa? Concentrarse en los ideales que desees que se manifiesten en tu vida. Fin. La llave maestra de Charles F. Anel termina aquí, muchas gracias por escucharlo hasta este punto. Si lo consideras conveniente, compártelo con alguien que también pueda parecerle interesante. Muchas gracias. Luz y amo.